El Tazón México 5 Bienvenidos, aquí estamos ya listos con todos ustedes, con todo el equipo de producción, listos para llevar a ustedes precisamente este Tazón México número 5. El invitado especial con nosotros hoy, Carlos Rosado, coordinador ofensivo del equipo de los Dinos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a esta transmisión. ¿Qué tal el partido? Muy bien, ¿cómo está Ricardo? Gracias a la LFA por la invitación, Oscar, que ahorita nos vamos a conectar con él. Y bueno, vamos a presenciar un gran encuentro. Los fundidores con un récord de 5 ganados, 2 periodos en temporada regular. Y por otro lado, la otra cara de la moneda, lo que hicieron los gallos negros en la temporada, un solo juego ganado, pero en postemporada se crecieron. El equipo muy unido, ganaron el juego de comodines, ganaron la semifinal y ahora están en el gran partido. Así que, todo puede pasar y esperen un gran espectáculo por ambos equipos. Definitivamente, aquí estaremos con ustedes en los prolegómenos del partido. Y en el terreno de juego vamos con nuestro reportero, Oscar Clédiga. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal este partido? El terreno de juego está calientito. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal, Ricardo? Carlos, un placer saludarte como invitado especial en esta transmisión. A toda la gente que nos sigue en la multiplataforma, muchísimas gracias por estar en esta edición número 5 del Tazón. Fundidores, que hace su entrada ya al terreno de juego. Es el equipo administrativamente local, el equipo favorito para muchos. Así que es una noche aquí en Tijuana, 9 de la noche en el centro. En cuanto al tiempo se refiere, Ricardo Carlos, fútbol americano al 100%. De natura. Y si alguien sabe, haciendo un símil del boxeo, Ricardo, Charlie, son los gallos. Se fajan con el que sea. Los fundidores tienen el punch del noqueador. Eso es lo que estaremos relatando a lo largo de los próximos 60 minutos de tiempo efectivo. Es un estupendo parangón el que acabas de hacer con el boxeo. Pues ya lo dijo Oscar Clériga. Acompáñenos los próximos 60 minutos de juego, más o menos 3 horas de partido. Porque a continuación les entregaremos seguramente un gran partido de fútbol americano. ¿Qué podemos esperar, Carlos, de un equipo de fundidores? Que fue un equipo muy regular durante la temporada. Siempre estuvieron arriba, crecidos. Y ahora, mira nada más, ahí los tienes. Sí, por parte de fundidores vamos a ver una ofensiva explosiva. Tienen dos grandes receptores como Justice y como Batiste. Jugadores que te pueden hacer jugadas grandes en momentos importantes. Y un Epler que realmente se ha desarrollado en la liga tremendo. La rapidez que tienen para lanzar el balón, para identificar las coberturas. Esa es una de sus grandes características. Pero por el otro lado, los gallos tienen una tremenda línea defensiva. Un equipo agresivo que te dispara. Que los linebackers son muy activos para detener la carrera, que bajan al safety. Pero esos cuatro frontales pueden causarle problema a la línea ofensiva por la presión que le pueden ejercer. La velocidad que tienen para presionar por fuera. La rotación que hacen con Pañagua, con Lindegood. Entonces, son jugadores hábiles que le pueden causar muchos problemas a Epler. Que tuvo una fantástica temporada. Líder en Yardas en esta campaña. Más de 1.677 yardas, para ser precisos. 15 pases de anotación. Es un coreback que ha puesto la línea dentro de los corebacks en la LFA. Sí, ha cambiado radicalmente la manera de jugar. Y aparte, es muy interesante cómo se armó este equipo de fundidores. A mí me tocó platicar con el coronador ofensivo Alfredo Hernández. Antes de la temporada, una semana antes. Ellos estuvieron en Semana Bay, la semana 1. Y dice, apenas ya va a comenzar la temporada y a una semana es la primera vez que puedo entrenar con mi línea ofensiva. Que realmente se conjuntan todos. Afortunadamente descansamos la semana 1. Ya para la semana 2 se enfrentaron a Núñez, pero ya el equipo estaba conjuntado. Y poco a poco fue creciendo. Le dieron protección a Epler, que también fue otro de los casos importantes, porque él se casa a principios de febrero. Y llega hasta mediados finales de febrero, ya cuando estaba a punto de iniciar la temporada. Y de repente, bueno, lo que hace Epler en esta campaña. Sin tener una pretemporada sólida, sin embargo... De García, de Marco García. Que fue un corebag que se insertó al equipo de los Gallos Negros en la tercera semana. Arrancaron con dos corebags. Incierto el panorama ofensivo para el equipo de los Gallos Negros. Pero con Marco García han tenido estabilidad. Y el juego terrestre, Carlos. Ofensivamente, los Gallos fueron un equipo así, enorme. Con Emilio Fernández, con Tinoco, realmente lo que hicieron la semana pasada contra Dinos, esa carrera de más de 60 yardas. Y un ataque ofensivo también, que poco a poco puede consumir tiempo. Vamos a ver, vamos a escuchar el himno nacional. ¡Gracias! 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 Y ahora, damas y caballeros, vamos a entornar con todo respeto las notas vibrantes de nuestro glorioso himno nacional. ¡Gracias! 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 espectacular que está justamente en el medio del estadio verdaderamente espectacular la banda de guerra del batallón 28 o del 28 batallón de infantería de la zona militar de acá de TJ de Tijuana donde empieza el país Carlos que lugar tan especial majestuoso el estadio si no tremendo el estadio y es realmente digno para una gran temporada de la LFA la que se vivió esta campaña dos buenos rivales y poco a poco se empieza a llenar poco a poco empieza a llegar la gente y muy interesante porque aparte los gallos inauguraron este estadio como visitantes cuando se enfrentaron al equipo de Galgos en el debut de Galgos en la LFA que le fue no le fue tan bien al equipo muy bien ahí están los árbitros el ingeniero industrial Mario Matos es el referi de este partido un muchacho muy joven que tiene ya cartas credenciales muy muy interesantes ahí está parado al lado Alejandro Jaimes el comisionado el alto comisionado de la liga de la LFA y ahí está don Mario Matos gerente de compras por cierto de una institución muy importante Matel ahí está parado en el centro del terreno de juego hoy viene con una planilla arbitral muy capaz viene con Mauricio Moreno otro de los de los integrantes de este de este staff de árbitros él trabaja para Rancho Guadalupe y se encarga de la mecatrónica es ingeniero en mecatrónica estoy hablando de de Gonzalo Castro perdón de Mauricio Moreno trabaja en Rancho Guadalupe y Gonzalo Castro también ingeniero en mecatrónica ahí y ahora los capitanes en el centro del terreno de juego están listos para el volado hacia la presentación de los hombres que están ahí en el centro del terreno de juego coach Cacho Strebel por parte de fundidores por favor ahí están los árbitros Armando Zárate Alberto Salinas Juan Carlos Flores Héctor Velásquez contador contralor además Héctor Velásquez Héctor Chavarría también son todos ellos gente muy capaz los árbitros la moneda que tenemos es dos caras estupenda a lo largo de la temporada escuchemos al árbitro precisamente Mario Matos su llamada cara o cruz y de cara cae cara ganas el volado se reserva el equipo el equipo visitante gana el volado y reserva su decisión comienzas recibiendo qué lado del campo quieren defender le dan la espalda la línea de gol que van a defender por favor capitanes los gallos pasaron en contra de Dino también ganaron el volado y se reservaron para regresar en la segunda mitad y tener una tremenda serie ofensiva donde consumieron arriba de siete minutos para empezar el tercer cuarto de ahí sacaron tres puntos la historia cambió el rumbo del encuentro en ese partido que le dieron la vuelta así es no obstante de que fueron solamente tres puntos el momento anímico ahí fue donde cambió precisamente en el partido de acá el coach Félix Buendía un entrenador probado dentro de las líneas del fútbol americano un hombre que lo conoce toda la comunidad del fútbol americano ex entrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y viene ostentando el campeonato de hace dos años antes de la pandemia exactamente con el equipo de los Cóndors hay que recordar que este equipo cambió de nombre para esta temporada se llaman Gallos Negros y el coach Estrebel que tal la historia de coach Estrebel intubado durante la etapa de la pandemia y lo tenemos ahí brincando anímicamente hasta arriba el coach Estrebel nos tocó platicar con él antes del partido ahí estuvimos un rato charlando con el coach Estrebel gran institución aquí en el fútbol americano nacional como jugador y como entrenador y bueno veremos a la ofensiva que te parece Ricardo a esta tremenda ofensiva y bueno los grandes regresadores ojo cuidado con esa explosividad que tiene número 4 número 15 del equipo de los fundidores tanto Justice como Batiste Tabarius Batiste está listo para regresar por el lado izquierdo por el lado derecho está colocado precisamente Touring Justice uno de los jugadores que le ha dado a esta liga un brillo increíble porque cuando llegó al equipo de fundidores que no fue desde el inicio de la temporada inmediatamente se hizo presente con dos anotaciones y también hay que resaltar lo importante que van a ser los equipos especiales en un partido de esta dimensión la semana pasada también los Gallos con un gol de campo de más de 55 yardas que consiguieron en contra de Dinos realmente cambió también el rumbo del partido y por otro lado platicamos con varios jugadores de los Gallos el día de ayer el día de hoy con Santino Fernández nos comentaba de la unión que tiene el equipo realmente se ha conjuntado muy bien han crecido conforme pasó la temporada la confianza de haberle ganado a Mexicas en el juego de Comodines después a Dinos y realmente el equipo viene con todo y bueno si se crecen los Gallos cuidado pero vamos a ver un gran partido nos espera esto seguramente allá está ya todo listo para arrancar este partido amigos bienvenidos que bueno que están con nosotros en la pantalla de la LFA y aquí arranca la final el Tazón México 5 está en el aire y va a regresar Justice Torren allá viene lo proyectan fuera del terreno de juego el equipo de los fundidores arrancará desde la yarda 24 de su propio terreno de juego con Shelton Nepler 1677 yardas 130 pases conectados de 216 lanzados 15 anotaciones por la vía aérea un coreback que ha puesto la línea en esta liga hoy el porcentaje de pases completos también importante por la cantidad de envíos que lanzó durante la campaña 60% de pases completos teniendo un gran cuerpo de receptores también con Ricardo con Fernando Richarte Richie Boy Richie Boy el Richie Boy que también estuvo en la CFL con los BC Lions y que también puede ser una de las piezas importantes en esta escuadra ofensiva con experiencia también de LFA sí señor ahí está ya la formación ofensiva y los titulares Ricky Benson colocado como centro Fernando Cuevas como guardia del lado derecho Emilio Pérez como tacle del lado izquierdo Saúl Aguilar Ismael Batencurto está colocado como tacle del lado derecho Marcelo González el corredor Marcelo González junto con Brandon Walter Calzon primero días para el equipo de los fundidores estamos viendo ahí en los jugadores de el backfield ofensivo los receptores ahí está Tabletus Batiste Fernando Ricarte y Torin Justice son los tres receptores colocados Oscar Clériga estamos arrancando esta transmisión primer jugada primer castigo para fundidores y cinco yardas para atrás arranca esta cero ofensiva en propia yarda 19 primer de 10 para el equipo de fundidores alguien se movió en la línea van por la vía terrestre y adelante de la yarda 20 el primer acarreo da dos yardas únicamente para el equipo de los fundidores ahí tomando el balón Marcelo González que llega con 160 yardas 36 acarreos 4.4 en avance por carrera cerraron bien los linebackers ahí bajando rápidamente a cerrar el hueco vemos al número 3 Emir como identifica muy bien la carrera por el lado izquierdo de la ofensiva y pum detiene bien al corredor Emir Ulises Cortés está a lanzar hasta el número 50 también como coreback del equipo de los gallos negros segunda oportunidad y largo para el equipo de los fundidores Epler al centro completo conecta 8 yardas se va a quedar a una yarda del primero 10 el gigantesco Daniel Peña que llega con 97 yardas a este partido solamente tiró un pase de 9 que le han lanzado hoy la velocidad que tiene para lanzar el balón de Epler rápidamente se abrieron los linebackers y atacan esa zona del hook un buen avance se quedan a una yarda del primero 10 y es importante conectar en ese envío vemos como se deshace los linebackers se abren y ahí localiza Peña una buena lectura la que hace Shilton Aplever el coreback del equipo de fundidores otra vez por la vía terrestre por el lado izquierdo inmediatamente baja Emir Ulises Cortés para cerrarle el camino a este hombre que toma el balón ahora que es Brandon Walter Calzonsit Calzonsit llega con 184 yardas y dos anotaciones en la temporada y bajó perfectamente el hombro para conseguir esa yarda que le faltaba quizá fueron dos yardas más y les permite continuar con este ataque ofensivo ahora cuatro receptores dos de cada lado un solo corredor atrás es Marcelo Epler Conteo Largo engaño de carrera hace un pase lateral por el lado izquierdo inmediatamente es detenido Marco Treviño el receptor que llega a este partido sin anotaciones seis completos solamente dos tirados o dos pases no capturados 59 yardas pero tienen 9.8 yardas por envío y aparte no se abrió el hueco aunque sale rolando hacia el lado izquierdo después del engaño se coloca Espinosa mantiene muy bien su leverage con el hombro con el casco en el hombro externo del receptor y logra la tacleada cero yardas vendrá la segunda oportunidad las mismas 10 yardas por avanzar otra vez por la vía terrestre este es Marcelo Marcelo González sigue adelante Marcelo hasta la yarda 45 Marcelo González 36 acarreos los que tuvo a lo largo de la temporada todos ellos con yardaje positivo y aquí está logrando el primer 10 pues no se va a quedar ya movieron las cadenas correcto y buena visión de campo porque cerraban en el espacio bajaba el linebacker por el centro y luego como dobla la esquina va por fuera y logra conseguir el primer 10 así que continúa este ataque ofensivo realmente balanceado también por aire por tierra corriendo ahí muy bien ganando yardas los cundidores buen balance en movimiento Torrent Justice TJ van con Torrent por el lado derecho tiene el pase y tiene primer 10 también para el equipo de fundidores corriendo por el lado derecho haciéndole daño a la defensiva profunda del equipo de los gallos negros esta jugada esta serie ofensiva y bueno aquí en primera oportunidad generan más de 12, 15 yardas con el engaño de Jet Sweep después sale en el pase Bobo hacia afuera no bajan los linebackers y la habilidad que tiene Justice para llegar a la marca el primero y 10 segundo primero y 10 que consiguen o tercero tercer primero y 10 que consiguen en esta ofensiva una vez más por la vía terrestre están corriendo bien los fundidores ahora por el lado derecho están consiguiendo muy bien el yardaje necesario esta vez fue Brandon Calzonsit el hombre que hace ese acarreo cuatro yardas de ganancia estupendas para esta jugada una jugada por tierra Carlos cuatro yardas ideal así es bloqueando a Baldovinos a Anthony Baldovinos es un pase rápido es un pase pantalla con problemas para tener la recepción Richard Richie Boy está haciendo bueno el envío llegó este partido con 25 recepciones solamente tiró cinco pases 325 yardas y un touchdown y otra vez la reacción rápida a pesar de que viene el engaño de carrera salen dos pases de lugar el lineback reacciona rápidamente para evitar que genere más yardas Richard y Batiste por el lado derecho por el lado izquierdo está Justy Torrin TJ por el lado derecho el pase completo no se le cayó de las manos a Tavarius Batiste Batiste llevó con tres anotaciones a este partido 496 yardas y esta vez está tirando el pase y le quedó en las manos buen pase y aparte con anticipación que es lo que tiene el coreback Epler justamente cuando el receptor se plantaba hacia afuera el balón ya viene en el aire con ventaja viene un poquito abajo pero es atrapable ese balón y hemos visto grandes recepciones de estos receptores ahora el que se le va es a Batiste y bueno en tercera oportunidad no logran conseguir el primero y diez no se la van a jugar en cuarta van a tratar de encajonar así es allá viene Ricardo Guadalupe Aguilar una patada muy elevada va a caer allí en la yarda cinco y se metió en la zona de anotación para fortuna del equipo del equipo de fundidores nos vamos hasta la yarda veinticinco y el equipo de los gallos negros está haciendo bien a la defensiva pararon una ofensiva que arrancó adentro de la yarda veinte no se vayan esto es el tazón méxico cinco y esto es la tele F no se vayan por favor hay un castigo en la jugada ahí está ya el castigo lo van a aplicar es un movimiento en contra del equipo de fundidores nosotros vamos a mensajes ya volvemos que no se vayan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es de la yarda 35 de su propio terreno de juego después de la aplicación del castigo de los fundidores. Y allá viene Marco García, el coreback. Andando su jugada, señalando hacia el lado derecho a la defensiva del equipo de fundidores. El linebacker es Cristian Hernández, el número 5. En problemas el coreback. Amaga el disparo y no, es detenido. Lo sacan de su posición al coreback y lo detienen ahí atrás. Y colocando cinco linieros en la línea defensiva, la presión que ejercen por fuera. Buena cobertura atrás del perímetro. A pesar de que quería extender la jugada Marco, no había nadie. Buena cobertura atrás. Le cerraron el espacio también para ir por tierra. Y bueno, logran detenerlo y perder una yarda rápida la defensiva de fundidores en esta primera jugada. Así es, con Ashari Goins, también participando en la tacelada. Cristian Hernández, cerrándole el paso a Marco García, el coreback de los Gallos Negros. El tercer coreback que utilizan en la temporada, Carlos Rosado. Correcto, muchos problemas. El coreback titular iba a ser Diego Arbizo. Diego Pérez Arbizo, así es. Y tuvo que salir de la temporada. Y aquí en problema, Marco García, escapa. Y finalmente se barre tres yardas adelante de la línea de golpeo. Primera ofensiva de los fundidores. Oscar Clériga en la banca de los fundidores. ¿Qué tal se vivió? Sí, una primera serie ofensiva donde la posibilidad del ataque terrestre le dio éxito en dos primeros y dieces consecutivos. Aunque, hay que decirlo, el mayor yardaje fue por la vía aérea. Que es la prioridad o lo mortífero que puede tener el equipo de los fundidores. Aunque la defensa, en el momento de enfrentar una tercera oportunidad y cinco yardas, se crece la de Gallos y detiene esa primera serie ofensiva que había arrancado desde propia yarda 19. Y ahora viene tercera oportunidad. Tercera oportunidad y siete yardas por avanzar para el equipo de los Gallos Negros, que atacan de izquierda a derecha en relación a su pantalla. En problemas, Marco García otra vez. ¿Tiene que deshacerse de la presión? No. Le llegan a Marco y es detenido. No. Hay balón suelto y lo tiene el equipo de fundidores. ¡Atención! El Einbachel, Cristian Hernández, se lleva el balón. Primer intercambio en favor de los fundidores. Sí, jugada grande de la defensiva. La presión primero por fuera de los tacles. Provoca escalar la bolsa a Marco. Y por el centro del campo le dejaron un jugador en espía. Es el número 93 del equipo de los fundidores. Entonces, Piñeiro se queda en el centro del campo y por atrás también llega Maldonado. Le roban el balón. Cristian Hernández lo toma y jugada grande. Nuevamente, los fundidores vuelven a robar balones. La semana pasada en contra de los Raptors en la primera mitad fueron dos los que robaron esta defensiva. Estupenda defensiva del equipo de fundidores. Atención, Artur Jorge Piñeiro, el brasileiro, participando en esta jugada. Después del cambio de posición, Paul Personal, lo bajo de la cintura. Número 27, mitad de la distancia, primer down. Aquí es un bloqueo abajo de la cintura. Así que la mitad de la distancia, lo que dejará dentro de la yarda 20 en contra de Ricardo Sainz. No, fue en contra de los Gallos. En contra de Gallos, el castigo. Es cierto, es cierto. Es el número 27. Sí. Y bueno, ya lo deja en la yarda 11. Buena posición de campo, tremendo. Después de la primera gran serie ofensiva, lograron despejar y la defensiva dejándoles en gran posición de campo. Fue Irving a la milla, número 27, el equipo de Gallos, que cometió el castigo. No, porque Irving es corredor. Pero está el 27, estaba la defensiva. Estaba la ofensiva de Gallos adentro. Es verdad, es verdad, porque les quitaron el balón. Y allá vienen los fundidores al ataque desde la yarda 11 en terreno enemigo. Epler entrega el balón y sigue adelante. Y esto es touchdown, timbra en la zona de anotación. El equipo de fundidores. Ahí está Marcelo González timbrando una vez más. Y bueno, y a pesar de que no haya safety, jugaron cobertura personal, colocaron a nueve hombres a la altura de la línea ofensiva, los linebackers, queriendo cerrar el espacio para detener la carrera. Se abre muy bien el hueco, explota Marcelo, corre del lado donde están los dos receptores y vámonos. La anotación. Así que, después de una buena primera serie ofensiva, no logran encajonar, pero la defensiva los deja en gran posición de campo. En este tipo de partidos, el fútbol americano complementario es muy importante. La defensiva ya hizo su trabajo y capitaliza la ofensiva de fundidores. Y señor, ahí está la anotación de Marcelo. Y ahora viene Ricardo Aguilar para el extra. Un pateador súper constante a lo largo de la temporada. Y el extra, oh no, se va de lado. No conecta el extra, así que los fundidores se acaban con 6 a 0 sobre los gallos negros de Querétaro. Oscar Clériga, una ofensiva muy productiva. Después del corte regresamos con Oscar Clériga. No se vayan de la pantalla de la LFA. Esto es el Tanzón México 5. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Volvemos al kick-off del equipo de los fundidores. Y allá viene el regreso por parte de los gallos negros. Sigue adelante, Marco Antonio Cisneros. Adelantito de la yarda, 15 y no más. ¡Qué defensiva de los fundidores! ¡Está encendida la defensiva! Empezó fuerte, ¿eh? Entonces los equipos especiales también hacen su trabajo. Y recuerden que este es un juego de momentos. Ahorita han crecido los fundidores rápidamente. Pero, ojo, porque dejaron ir un punto después de que fallaron el extra después de la anotación. Y vendrá la ofensiva del equipo de gallos comandado por Marco García. Lo detuvieron en tres jugadas y además le robaron el balón. Pero bien, en la segunda serie ofensiva. Vamos a ver si logran establecer el ataque terrestre con Emilio Fernández, que ha tenido también una tremenda campaña. Así es. Sergio Lavanderos, el coordinador ofensivo. Lo veíamos platicando ahí con Marco García, el coreback. Van por tierra los gallos negros. Por el lado izquierdo, consiguiendo poco yardaje en realidad. No mucho. Ahí está Fernández. Emilio Fernández, que llega con 355 yardas. Cuatro touchdowns, Emilio. Hoy hablábamos de la línea defensiva de gallos. Hay que hablar también de la de fundidores. La rapidez que tiene una línea defensiva pesada, hábil. Un bloqueo de zona hacia el lado izquierdo de la ofensiva. No nos logramos mover. Ganaron buena posición. Y el linebacker central, Cristian Hernández, es fundamental en esta defensiva. La manera de identificar las carreras y bajar a cerrar los blocos. Ahora viene segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar para los gallos negros. Marco García tiene el balón. Es un pase corto. Check down con el corredor. No. Era un pase cruzado al shallow cross que era Sebastián. Vean el trabajo de Cristian Hernández. Si podemos ver la repetición. Venía en disparo. Y cuando se percata que viene el cruzado atrás de él, se mantiene en frente de los ojos del coreback. Y es el que justamente desvía el balón. Porque el receptor ya estaba delante del corner de Itán. Sin embargo, el trabajo que hace en el centro del campo, Cristian Hernández, para desviar el balón y evitar el pase completo. Y los gallos en tercer y largo. Así es. Buscaba Sebastián Olvera en esta oportunidad. Marco García, el coreback. Viene en tercera oportunidad y largo para el equipo de los gallos negros. 10 por avanzar. Ya se movió la defensiva de los fundidores. Jugada gratis para el equipo de los gallos. El pase completo hasta delante de la yarda 30. En la yarda 31. Irving Alamilla tiene primer y 10. Qué gran trabajo hace con el cuerpo. Cómo desplaza al profundo. Y el balón con precisión. Receptor voltea. Y el balón ya venía en el aire. Después se utiliza muy bien el cuerpo para desplazar al corner. Se colocó... Invasión equipo defensivo número 3. El castigo es declinado. El resultado de la jugada es un primer down. Fue primero y 10. Denegado. Mueven las cadenas. Buen pase. Buena recepción de Irving Alamilla. El veterano también en esta liga. Exactamente. Está en su último partido. Ya platicaremos acerca de ese caso. Carlos Rosado de Irving Alamilla. Ahora que se reporta como corredores. Luis Humberto López Tinoco. El número 4. Y viene primer y 10 para el equipo de los gallos negros. Atacan de izquierda a derecha en su pantalla. Engaño de carrera. Marco no encuentra receptores. Tiene todo el día para tirar. Y el pase es malo. Buscaba también al cruzado. Que era Sebastián Olvera. Llega con 173 yardas. Dos pases de anotación. Olvera pero no puede contactar. El pase fue atrasado. Sí, atrasado. Y a pesar de la protección. Dejaron a 7 hombres a la línea ofensiva. Más el full back. Colocaron a Marco Antonio Cortés como full back. Dejaron al corredor. Máxima protección. La que le dan a Marco García. Sin embargo, el envío. Traitoria cruzada del receptor. Se le queda atrás y pasa incompleto. Esto no es lo que debe permitir al equipo de gallos. De estar colocado en una situación de segundo y largo. Tercer y largo. Por la velocidad que tiene esta defensiva. Y también un perímetro sólido el que tiene fundidores. Sí, están obligados a aventar el balón al aire los gallos. Y es que es la presión de la defensiva. Ve nada más la formación. 5 receptores. Es lo que presenta el equipo de los gallos negros. De Querétaro. Ya les entran a Marco. Busca por el lado derecho. Se le acaba el tiempo. Sale. Por propio pie. Marco García. Se decide a correr. Consigue dos yardas en la ganancia. Ahí en el bloqueo Josué Martínez. Sobre el número 23 que es Javier Sánchez de la defensiva de fundidores. Y el awareness que tiene Marco García. Cómo siente la presión por fuera de los tacles. Y rápidamente escala la bolsa. Trata de extender la jugada. Va lateral buscando alguno de los receptores. No ve a nadie. Toma la decisión de ir hacia adelante. De no perder yardas y genera dos, tres yardas en esta segunda oportunidad. Estupendo. Viene tercera oportunidad. Y siete, ocho yardas por avanzar. Para el equipo de los gallos negros. Tiene tres receptores por el lado derecho. Uno más por el lado izquierdo. Un corredor atrás. Que es Tinoco. Y el pase infame. Le quedó a contrapié a Sebastián Olvera. El pase es incompleto. Y ahora el equipo de fundidores detiene una ofensiva que tenía una cara amenazante. Parecía que iban a mover el balón después de ese pase completo con Irving a la milla. Sin embargo, pase se le queda abajo. Creo que era atrapable. Aunque, vamos a verlo. No, muy abajo, muy abajo. No, le pegan el pie. Desde acá del palco se veía accesible. Pero no, ya viendo la repetición muy abajo. Le queda el envío. Dos malos pases de Marco García. Ya estaba precisamente platicando con el coach Lavanderos. Con Sergio Lavanderos. Estupendo coach. De una familia de prosapia de fútbol americano. Una patada muy elevada. Muy corta también. Bota en la yarda 45. Adelante de la 45. Ya la tocó un jugador de gallos. Fue uno de Monterrey. Y los gallos tienen el balón. Grave error. Esto fue un error del jugador de Monterrey. Pero primero lo toca a gallos. Si gallos toca primero el balón. Ahí muere. Ahí muere, ya, la jugada. Ahí acaba. Lo tocó un jugador de gallos. Sí, antes. Primero lo toca a gallos. Sí. Lo relatábamos. Oscar Clériga. Tú estás muy cerca de la jugada. De hecho, ahí, al lado. Pero vamos a escuchar antes a Mario Matos. El resultado de la jugada es un toque ilegal. Equipo que patea. Primer down. En la yarda 38. 39 por ahí. Vamos a ver la repetición. La patada de Josué. Otro de los jugadores con experiencia. Lo recordamos en Mayas. Gran compañero de Marco García. Y en ese momento, ahí tocan el balón. Jugada muerta. Es número 37. Cisneros. Marco Antonio Cisneros, sí. Ahí ya muere el balón. Ahí cuando la toques, toque ilegal. Buena posición de campo, la de fundidores. Nuevamente empezando en un lugar cómodo. Al lado de la yarda 39 de su territorio. En el terreno propio, sí. No se vayan, amigos. Vamos a mensajes. Volvemos. 6 por 0. Ganan fundidores a gallos. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final. Sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos. Lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí. En Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. ¡Suscríbete al canal! Volvemos con ustedes Un saludo muy especial Para el coach Michael López Saludos coach Mike Un abrazo enorme De parte de todo este equipo Vámonos con la ofensiva de los fundidores Por la vía terrestre Intentan horadar esa línea defensiva Que es tan difícil Y no lo consiguen Ahí haciendo un tapón Emir Cortés Bajó Julio Obregón Número 14 Y la línea defensiva también Manteniendo el bloqueo Contrabloqueando muy bien Se genera un hueco Viene de atrás Ochoa Número 99 Paniagua también hace un gran trabajo Contrabloquea, se quita su hombre Cierra el espacio Y no hay yardas No le permiten nada a Brandon Walter Y esto que veíamos aquí Era el coach Cacho Estrebel También otro de familia de Pro Zapia La familia Estrebel De fútbol americano de México Y ahora viene Segunda oportunidad Y 10 yardas por avanzar Shelton Eppler Un paseo Muy peligroso Muy cerca de ser interceptado Alanzara te saltó Por ese balón No puede quedarse con él Buscaba a TJ Y eso lo provoca la defensiva Porque viene el disparo Por el lado derecho De la ofensiva El disparo de Linebacker Aunque se quede el corredor En el bloqueo Apresura a Eppler A lanzar el balón No está bien plantado Venía también presionándolo Paniagua Y no está bien plantado Se echa para atrás Y el pase muy atrás Tercero oportunidad Y 10 Gran oportunidad para los gallos De detener en esta situación De campo Y quitarles el momento A los fundidores Y arda 39 De su propio terreno de juego Eppler el coreback Conteo largo Tiene el balón en su poder Se le acaba el tiempo a Eppler Y mejor decide Deshacerse de ese balón Para fortuna Estaba Daniel Peña Ahí en la trayectoria Pero la presión Una vez más Que le pone la defensiva Con Ochoa Con Paniagua Empujando fuerte No permite nada Para fundidores Le están llegando rápido Y es la confianza también Que le tiene Félix Bondía A esta línea defensiva Que esos cuatro frontales Te puedan ganar En las trincheras Realmente confiando Haciendo cambios Movimientos De la línea defensiva Y la velocidad Que tienen Para presionar Por fuera Así que Dos jugadas Le ejercieron Presión a Eppler Y se deshace el balón Pero mal plantado Se apresura Pasa incompleto Detiene Funciona entonces La presión Y el equipo de fundidores Tiene que entregar Vía patada De despeje Es una patada Que habrá regreso En la yarda 15 Allá viene El hombre Que regresa Es Kivonte Pou El jugador De Reciente ingreso Con el equipo Y también Un hombre Súper Hábil Corriendo el balón Pou Y afortunadamente Para los gallos Regresa Después de una lesión En contra De los dinos Fue un regreso De más o menos 15 yardas Buen regreso De patada Y buena posición En la yarda 41 Comenzará Gallos La oportunidad Ya la defensiva Y su trabajo Detuvo la ofensiva De fundidores Ahora lo deja En buena posición De campo Tiene que aprovechar Esta ofensa Bien Perfecto Oscar Clériga lo tenemos En el terreno Del juego En un momento más Iremos con él Acá mientras tanto Pase lateral Bubble pass Con Sebastián Pero antes Voló una bandera De castigo Falso arranque Número 57 Equipo ofensivo Cinco yardas De castigo Primer down Dylan Hernández Fue el causante De esta falta Al tackle Del lado izquierdo Exjugador De los Pumas De CEU Con su 1.92 De estatura 130 kilos De rock and roll Pero grave error Porque los coloca En primera oportunidad Y 15 Ya estaban colocados En la yarda 41 5 yardas Para atrás Primera oportunidad Y largo Cambiará El esquema ofensivo Irán por aire Ya veremos Buscar acercarse Y quedar en una situación De segunda oportunidad Y medio Segunda oportunidad Y corto Y corto yardaje Es lo que busca Voltea por el lado derecho Nada Por el lado izquierdo Tampoco Y en el centro Lo taclean Es un sac Come pasto En favor del equipo De fundidores Ahí está Artur George Piñeiro Directo desde Brasil No, más bien Directo desde los Barcelona Dragons Brasil Barcelona México Y otra vez La línea defensiva Presionando por fuera De los tacles En el centro del campo También Haciendo su trabajo Esta línea defensiva Y las trincheras Ganando los fundidores A la defensiva Hemos visto Constantemente Presionado A Marco García Y otra vez Sale con Una formación Empty Tres receptores De un lado Dos del otro En segunda oportunidad Y 25 yardas 24 por avanzar Para el equipo De los gallos negros Alguien se metió Antes Y no sé si brincó El tacle Del lado derecho Número 53 Luis Enrique Enrique Movió Sí, se movió Luis Enrique Enrique Invasión Número 92 Equipo defensivo Cinco yardas De castigo Segundo dado El equipo De los fundidores Y jugando con las voces Aquí Marco García Cambió la voz Y eso provocó Que la defensiva Se moviera Y provocó también Que el tacle Del lado derecho Brincara Vemos al número 92 Está colocado De timebacker exterior Y ahí es el que se mueve Con el castigo Cinco yardas ¿Sabes que es Maldonado? Maldonado, sí Maldonado Trae el número 92 No el 97 Como usualmente Lo hace Y aquí Va para atrás Marco El pase corto Es con su receptor Marco Morales Marco Morales Proyectado fuera Del terreno de juego Y hay ganancia Pero fueron Cuatro yardas De ganancia No, fueron más Fueron nueve yardas De ganancia Pero necesitaban Veinticinco yardas Va a quedar Tercera oportunidad Y quince por avanzar Para Gallos Negros Y otra vez Constantemente En presión Marco García Otra vez Por fuera De los tacles Presionándolos Tiene que ir Con el cruzado Y el Julio Avendaño Bajando rápidamente Para evitar Que el receptor Generara yardas Después de la recepción Tercera oportunidad Y son que Dieciséis yardas Diecisiete yardas Pero antes Quince Quince Para el equipo De los Gallos Negros Balón colocado En la yarda Treinta y cuatro De su propio Terreno de juego García Lanza largo Tiene nombre Pero no La defensiva Estaba ahí Lozano No se puede Quedar con ese balón Cosme Lozano Le toca Las manos El balón Ahí 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 A ver Que le dice Cacho Estre Porque estas jugadas No se pueden dejar ir No Bueno Sin embargo Era tercera oportunidad Y otra vez La presión De la línea Defensiva Provoca que Marco No esté bien Plantado Viene la presión Incluso hasta se voltea Cuando viene la presión De Maldonado Y se le queda corto El pase Quisieron ir vertical Aprovechando la velocidad De los receptores Sin embargo El pase atrás La presión Lo detienen en tercera Y cómo afectó El castigo Sí Muchísimo No se vayan de la pantalla De la LFA Termina la actividad Del primer cuarto Vamos a mensajes Ya volvemos Altyazı M.K. M.K. Ofrecemos soluciones integrales En tecnología de información Y telecomunicaciones En diferentes sectores especializados Facilitamos la transformación digital De tu empresa A través de la optimización De los procesos de negocio De forma innovadora Y con una estrategia De integración inteligente De las nuevas tecnologías Que le impulsarán Al siguiente nivel Eclexis Soluciones eclécticas Altyazı M.K. volvemos con ustedes a la actividad del segundo cuarto de nuestro partido el equipo de fundidores 6 a 0 sobre los gallos negros el equipo de los gallos negros tiene que patear el valor una patada de despeje una patada alta corta bota en la yarda 30 y no habrá regreso esta vez si se alejaron los jugadores del equipo de los fundidores pero dar un castigo en contra de los gallos se debe haber un holding en contra de goings número 11 que presionaba por afuera del wing sujetando si sujetaron a goings el número 11 venía a tapar la patada y eso me parece que van a abarcar los oficiales van a aplicar el castigo para patear para encajonar y patear desde atrás escuchemos a mario sujetando el castigo fue sujetando el castigo fue sujetando así que vendrá primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de los fundidores y 10 yardas adelante donde cayó el balón 10 yardas adelante ajá están en la yarda 26 en la yarda 27 del terreno que defiende el equipo de los fundidores oscar clérigo oscar clérigo oscar clérigo más adelante iremos con con oscar clérigo que está a todo vapor reporteando ahí en la banca en las bancas de los dos equipos es lo que sucede ahí bueno mientras tanto el equipo de los fundidores está colocándose por el lado izquierdo se coloca jt o tj y también richie boy fernando richard te entrega el balón van por la vía terrestre por el centro y ahí está marcelo marcelo gonzález ahora dando la línea defensiva tras el buen bloqueo también del full back número 80 y el que le abre el hueco va por atrás de él y buenas yardas las que genera vemos a treviño el bloqueo viene bajando linebacker le abre el espacio buen hueco y también la línea ofensiva haciendo su trabajo buen una opción 1.91 el fullback ese que dices con gerardo treviño con el número 80 estupendo bloqueo consiguen tres yardas viene segunda oportunidad en movimiento con gerardo treviño hacia el lado izquierdo pero hay una bandera de castigo 5 y fue un movimiento irregal a la ofensiva una salida en falso por parte del equipo de los fundidores 4 receptores dentro recharte al terreno de juego sale el full back cageback treviño y bueno velocidad del cuerpo de receptores necesita después de una segunda oportunidad y largo claro por el lado izquierdo de tijay a los cuatro mejores receptores del equipo de los fundidores colocados en la formación ofensiva desde la yarda 25 de su propio terreno de juego segunda oportunidad y 13 pase por el lado izquierdo el pase es completo con tijay hay buena ganancia de yarda para el equipo de los fundidores vendrá tercera oportunidad y cuatro por avanzar y protegió perfectamente el balones sobre espinoza que venía regresar una trayectoria de combate muy bien el cuerpo desplaza al profundo y eso le permite a justice quedarse con el balón tan trabajo el que hace sobre espinoza se quedan en tercera oportunidad y corto tres yardas por avanzar para el equipo de fundidores atención el equipo que está ganando me parece en la posición de terreno de juego el equipo de los fundidores tercera oportunidad y corto el pase al rápido inmediato completo primero y 10 para el equipo de los fundidores desaparece fernando richard para el primer día y lo localiza muy bien porque el certista atrás el linebacker está adentro y ahí se genera un espacio una trayectoria de quick out hacia afuera el receptor externo limpia la zona y con anticipación epler lanzando el balón se planta richard voltea hacia afuera y el balón ya viene en el aire con ventaja no alcanza a cerrar el espacio ahí este defensivo el número 2 es igual en el pase completo ahora va a emplear para atrás con problemas en problemas el problema más que facilidad para soltar el balón jornada se lo lleva batiste ahí viene a marcelo también en trayectoria de pastes de pase profundo banderas de castigo oscar clériga ahora si nos oyes ahí hay banderas de castigo hay ropa sucio en el campo y y es batiste el que le quita el pase la recepción a su compañero en su esfuerzo por quedarse con ese balón que no iba dirigido en principio para él y después de la jugada actitud antideportiva número 4 15 yaras de castigo es su primera actitud antideportiva segundo dao batiste pedía una interferencia al cuerpo arbitral cuando le dicen que no no les puedo repetir lo que gritó y eso lo están castigando claro y el referencia lo escuchó y en la primera si se comete otra actitud antideportiva se va despidiendo del partido oye qué trabajo hace player en la bolsa de protección como logra escapar tras la presión de la defensiva escala muy bien la bolsa y en lugar de ir por la vía terrestre los ojos siempre adelante buscando los receptores y tenía tres hombres así es y bueno estaban libres al menos y fíjate de una jugada que pudo haber sido explosiva de más de 40 yardas espacio incompleto y además castigo se colocan en segundo y largo y 25 por avanzar y por la vía terrestre y lo taclaron de la barra a marcelo taclaron de la barra a marcelo y eso será castigo en contra del equipo de los gallos negros humberto pañagua que comete la infracción petando de la barra y vemos la repetición personal de la máscara número 93 15 yardas de castigo primero automático y además y balance tenemos oscar clérigo en el terreno de juego la ejecución por parte de fundidores hace unos instantes escuchábamos lo que dicen tanto los coordinadores en concreto el staff de cocheo les piden concentración concentración es la palabra que más se repite en la línea lateral de los de negro y hay hombre en movimiento que es daniel peña el pase profundo tiene un hombre es richarte pases completos de la yarda 26 primero y 10 para el equipo de fundidores el trabajo que hace daniel peña abre el espacio a richarte viene el movimiento después en bobos hacia el lado derecho obregón baja y se genera un hueco por afuera de los números pegadito a la banda que lo ve muy bien epler tiene la decisión él es su lectura sobre este número 14 si el 14 baja él va profundo ahí se generó un espacio y nadie tomó a recharte el ser está muy adentro el córner baja de tener el bobol y jugada explosiva para los fundidores ya los coloca dentro de la 30 el único fundidor con experiencia en tazón méxico bien como lo vino la final fernando richarte exactamente y se sale solo solo del terreno de juego por la inercia que llevaban no puede mantener el equilibrio y entonces abandona el terreno de juego hay tiempo fuera pedido por el equipo de los gallos nosotros vamos a mensajes ganan fundidores 6 por 0 a los gallos ya volvemos ofrecemos soluciones integrales en tecnología de información y telecomunicaciones en diferentes sectores especializados facilitamos la transformación digital de tu empresa a través de la optimización de los procesos de negocio de forma innovadora y con una estrategia de integración inteligente de las nuevas tecnologías que le impulsarán al siguiente nivel eclexis soluciones eclécticas y 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 a todo lo que da a las luces el espectáculo de luces y de sonido de este estadio el estadio caliente en el corazón de tijuana aquí en el estadio la kiss cam ahí la kiss cam ojo que va para allá ahí 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 va por el lado izquierdo más bien es batiste Tavarius batiste el hombre que toma el balón y después lo obligan a abandonar el terreno de juego le cierran el espacio oigan si quiero interrumpirlos en este momento porque en la jugada anterior cuando se pide el tiempo fuera es el propio Epler el que pide el tiempo fuera volteando a ver a su linea ofensivo número 68 Ismael Betancourt que ya se había enganchado con Jason Smith y él pide el tiempo e incluso lo jala de de los shoulders y le empieza a a decir que se tiene que enfriar a a su linea ofensivo por eso la acción de Epler tan importante en el tiempo fuera y tan inteligente que es este coreback ojo problemas para Epler un mal centro y este es Marcelo Marcelo tiene que salvar la jugada ya viene Marcelo y no yarda 46 lo que provoca un error no estaba listo el coreback para tomar el balón viene el centro lo toma desprevenido y hay yardaje negativo veintis no son y es quince yardas negativas para el equipo de fundidores vean Epler dando señales por el lado izquierdo sí, estaba haciendo algún movimiento y de repente viene el centro se le escapa afortunadamente lo recupera Marcelo logra ganar un poco de yardas y bueno está en una situación de tercera y qué son veinticinco 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 veintisiete yardaje largo necesitan la yarda dieciocho para el primer diez así es justo ahí donde está Óscar Clériga parado en la línea de gol en la línea de gol donde podría ser la virtual línea de gol el objetivo de esta ofensiva allá viene Daniel este es Daniel Peña por el lado izquierdo es que tacleador le ponen este jugador de los gallos negros sí, se botan tres efectis atrás era difícil atacar en la zona profunda que es lo que buscas generar yardas acercarte para lograr intentar un gol de campo no desperdiciar esa situación de campo ese error en la ofensiva y seguramente van a ir por el gol de campo ya se acercaron no van por el despeje ese despeje van por despeje y a buscar encajonar sí porque de ahí podría ser un gol de campo de arriba de cincuenta y cinco yardas más o menos para la pierna de Ricardo Guadalupe Aguilar pues él tiene un largo gol de campo de cuarenta yardas y no más y esta es una patada elevada qué patada pero mira abandona muy cerca de las cinco Oscar qué problema qué problema para el equipo que tendrá el balón sí, excelente la patada en las cinco no hubo necesidad de que alguien tocara el balón solito el pateador consigue la encerrar a los gallos y lo que mencionaba no, el gol de campo era superior a las cincuenta yardas pero sí en el registro y a lo largo de la temporada pese a que a que ha sido muy efectivo el pateador de fundidores solo tiene el más largo en esta temporada de cuarenta yardas exactamente y aparte confiando en la defensiva fundidores dice voy a encajonar confío en que mi línea defensiva va a presionar que lo ha hecho constantemente en la primera mitad no ha estado cómodo Marco García y quizá aquí si van por aire también presionar por fuera y quizá algún safety primera oportunidad a lo mejor van por tierra de manera obligada yo creo pues sí mira Marco García entrega el balón a Emilio y Emilio es le copan la salida y no hay ganancia para el equipo de los gallos negros y aparte tú sabes Ricardo que esto es también de posición de campo estrategia los vas a encajonar y si logran detenerlos primero la defensiva después buscarán tener buena posición de campo y quizá dejar el balón dentro de las 50 pero primero la labor la tiene que hacer la defensiva exactamente ya en primera detuvieron viene segunda oportunidad para el equipo de los gallos negros están encerrados en la yarda 5 de su propio terreno de juego otra vez por la vía terrestre insisten por la vía terrestre esta vez con Luis Humberto López Tinoco y consigue buen yardaje Humberto consigue 7 yardas en este acarreo vendrá tercera y 3 asequible para el equipo de los gallos y el trabajo de la línea ofensiva el hueco que se le genera lo explota muy bien genera esas yardas allá por el lado derecho con tape up por el lado izquierdo tiene tres receptores uno de ellos es Sebastián Maximiliano también no lo ha buscado a Maximiliano en toda la tarde Marco García no lo hemos visto a Max es uno de los grandes receptores que tiene el equipo de los gallos negros a la ofensiva Marco García va para atrás jugada descarada de pase va con el corredor es Emilio Emilio se quita la taclada sigue adelante Emilio ya cruzó la yarda 30 y allá va a la yarda 39 estupendo regreso estupendo base a carrero lo que quieras llamarle por parte de Emilio pero vean la trayectoria que hace engaña como si fuera el flat después regresa la separación sobre Cristian Hernández y las yardas como baja su centro de gravedad evita la tacleada la fortaleza que tienen las piernas rompe otra tacleada más adelante jugada grande para los gallos la importancia el momento en el que sucede esta jugada total primero y diez para el equipo de los gallos negros estaban encajonados en las cinco de su campo ya están a la yarda 37 de terreno propio Marco García tiene un corredor atrás le entrega a ese corredor que es Irving Alamilla sigue adelante Irving Alamilla siete yardas de ganancia está encendido el equipo de los gallos negros y confiando en las trincheras y con la línea ofensiva el momento del juego con esa jugada grande que necesitaban los gallos primera oportunidad ocho yardas confiando en que van a abrir los huecos esta línea desde esa jugada de Tinoco en segunda oportunidad como genera siete yardas ay Tinoco pregúntenle a los dinos esa daga esa daga en el corazón de este corredor el pase el bubble pass con Sebastián ya va Sebastián haciendo buenos movimientos tiene primero y diez consigue primero y diez Sebastián estupendo movimiento de Sebastián Olvera Ricardo que llega este partido con dos pases de anotación adelante Oscar Clériga me quiero regresar a la jugada donde consiguen esa primera oportunidad porque estábamos a dos yardas de donde se encontraba el coach Cacho y justo le decía a su staff defensivo esta era esta era para podernos separar pensando en una cuarta oportunidad y lo que decía Charlie ¿no? el despeje y tener muy buena posición de terreno de juego pero que creen el equipo de los gallos negros piensa diferente tres receptores por el lado izquierdo uno más por el lado derecho el pase lo vuela buscaba buscaba ahí a Martínez a Luis David Martínez que estaba colocado por el lado derecho pero ya estaba bien cubierto ya había hecho la trayectoria de Hook hay un lesionado un stop a cinco yardas lo que hace pero reacciona muy bien Javier García estaba pegadito sobre el receptor y opta por no arriesgar el balón ojo con escalante es Justin Heckley este jugador que viene de Maryland de la Universidad de Maryland 105 de peso 190 de estatura no se vayan de la pantalla de la LFA volvemos después de esto seis por cero gana el equipo de fundidores de la Universidad de Maryland 20 de agosto de la Universidad de Maryland la Universidad de Maryland loco es el presidente de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oscar Mauricio Clériga Carmona, colocado por ahí en el terreno de juego. Sigue en el terreno de juego, Justin Heckley. Sí, y no luce bien, le van a inmovilizar la extremidad del lado izquierdo inferior. Es una lesión que tiene en el tobillo. Es una lesión importante la que tiene el jugador. Desde hace unos minutos ya incluso hacían la seña de la necesidad que tiene por parte del cuerpo médico, si me permiten el adjetivo. Pero sí, fue una torsión. Ustedes tendrán la repetición ahí en el palco. Es un momento de los complicados, ¿no? De los que no queremos ver nunca en un terreno de juego. Una lesión importante para el jugalback defensivo de los fundidores. Sí, sí. Me parece la mecánica de la lesión fue una torcedura y puede ser algo grave hacia el centro. Es una torcedura en inversión, se llama. Y la más compleja, ¿no? Sí, es muy compleja, sí, porque ahí llega a haber dislocación de tobillo, de articulación y eso es justamente lo que me parece que pasa, ¿eh? Es una lástima, se tiene que ir Justin Heckley. Jugador estadounidense, 1.90 de estatura, 105 kilos de peso, procedente de la Universidad de Maryland. Saludo para toda la gente que se conecta con nosotros a través de la pantalla de la LFA. Ah, este es el juego final del Tazón México 5, justamente aquí en TJ, en Tijuana, Baja California, donde empieza el país. Carlos Rosado, ¿qué tal la gente de aquí de Tijuana? Gente cálida, gente con ganas de ver el fútbol americano. Está prendida la banda aquí en Tijuana. Sí, tremendo, ¿no? La gente, toda la temporada estuvieron apoyando. Tocó jugar aquí contra los galgos, con dinos y realmente el ambiente de la gente, del público que se mete mucho con el equipo, con el espectáculo. Les gusta también mucho el tema del fútbol americano, bueno, la cercanía también que hay. Con la ciudad de San Diego, en California, muchos jugadores vienen a estudiar o otros van a trabajar y a estudiar, Estados Unidos, con la oportunidad de jugar y desempeñarse, desarrollarse como jugadores de fútbol americano. Y aquí, Luis Humberto en problemas. Y nada, hay yardaje negativo para el equipo de los Gallos Negros, pierden 5 yardas con López Tinoco. Y qué gran trabajo hace Aitán, número 2, que se quita rápidamente el bloqueo, baja muy bien el hombro tras el bloqueo que buscaba hacer Marco Antonio Cortés, que lo colocaron como full back. Rompe el bloqueo y, bueno, pérdida de yardas cuando Gallos estaba moviendo el balón de manera eficiente. Ahí vemos la tacleada, no deja de pelear y luego rápidamente dos jugadores de la defensiva llegan a taclear. Entre otros, Martín Maldonado con su estatura gigantesca, 90 de estatura Martín. Viene tercera oportunidad y largo para el equipo de los Gallos Negros. 15 por avanzar, Marco García va para atrás. Una jugada buscaba el shallow cross al cruzado, que era Sebastián, pero el pase fue infame. Y entonces el equipo de Gallos Negros, perdiendo oportunidades, van a tener que entregar el balón. Y el equipo de los fundidores, poco a poco, están ganando la posición del terreno de juego. Y mal plantado, Marco. Al momento de lanzar el balón, se echa para atrás y quiere lanzar el cruzado. Trata de rotar todo su cuerpo, pero eso es provocado otra vez por la línea defensiva. Colapsaron la bolsa presionando y, bueno, evitaron ahí ese pase completo. Pero qué gran jugada hace en segunda oportunidad a Itán, que los coloque en tercer y largo, los detienen y a despejar. Bien por Itán, bien también por Maldonado. No sorpresas aquí en esta situación. No, 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 ahora sí no. Ahora sí entra Beto González para hacer una patada. Esta vez no fue Marco García, que como en tercer oportunidad o cuarto down, el equipo de los Gallos Negros usan jugar. Y aquí Batiste. Nada para Batiste. En la yarda 15, adelante de la yarda 15, dentro de la 15, van a tomar el balón los Gallos Negros. Bien, los equipos especiales, especialmente este hombre Batiste. No, el trabajo. Vamos a una pausa y volvemos. 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 de fundidores. Tras el empuje de la línea ofensiva y la trampa del guardia del lado izquierdo. Le abren el hueco y logran salir de zona comprometida. Brandon Calzón, Sid. Una carrera estupendo, 12 yardas de ganancia para Brandon. No, nada más. Sí, el dos contra uno del centro y guardia del lado derecho. El guardia del lado izquierdo sale en trampa por atrás y no encuentra ningún jugador hasta el segundo nivel. Exactamente. Ya los linebackers habían sido bloqueados. Una vez más, Brandon, allá va para adelante. Esta vez sí, le cierran el camino, entre otros Alan Zarate. No le permite absolutamente nada. No le permite absolutamente nada. No le permite absolutamente nada. Va para atrás. Va para atrás. Va para atrás. Tiene todo el día para tirar. Vean qué preciso es este hombre completo. Primero y diez. Pues no. No, piso fuera. Es que saltó al jugador ofensivo y cae fuera del terreno de juego. Sí. Era Fernando Richarte. Con ese concepto de Scissors, que el receptor externo va en poste, el interno va en bandera, tratándose de cruzar los receptores, atacando esa cobertura a través que estaba jugando el equipo de los Gallos, pero cerró rápidamente el espacio ahí, el córner. Y bueno, bajó perfectamente ahí. Sí, muy rápido. Martín, ¿no? Era, entre otros, Julio César Obregón, el que estaba en la cobertura. Richarte colocado ahora por el lado derecho en la ranura. Es tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar para el equipo de los fundidores de Monterrey. Eppler va para atrás. El pase del lado izquierdo. El pase completo. Otra vez primero y diez para el equipo de fundidores. Aparece TJ. Qué trabajo hace Eppler, ¿eh? Porque vino el disparo del lado izquierdo de la ofensiva. Él sabía que no había nadie que lo pudiera cubrir. Aguantó y confió en que su receptor ganara el uno contra uno. El linebacker número 50 es el que venía disparando. Y la raya que tira justamente a los números de Justice. Primero y diez en tercera oportunidad. Esa confianza que tiene Eppler y la manera de identificar rápidamente las coberturas a la defensiva y en dónde se va a generar el hueco y los retos uno contra uno. Sí, señor. Estos dos jugaron juntos en el Junior High y después se separaron para ir a diferentes universidades. Junior College. Junior College, por ejemplo. Jugaron dos años juntos, Junior College, y después cada quien se fue a la universidad. Sí, así es. Brincaron. A Northwestern State. El caso de TJ y Shelton Eppler en Northwestern University. Sí. Navasota. Concretamente. Nacido, sí. Nacido en Navasota, en Texas. Y es ahí en donde el Junior College coincide. Sí, sí. Se la saben. Se la saben. Y además es un coreback que utiliza fundamentos estupendos. Entonces, encuentra muy fácil a todos sus receptores. Y aquí se detiene el tiempo. Dos minutos de juego. Dos minutos de juego en la primera mitad. No se vayan, amigos, de la pantalla de la LFA. Seis puntos en el marcador. Son en favor de los fundidores. Volvemos. Se parte de la gran fiesta del fútbol americano. Son México Cinco. Sábado 21 de mayo. Estadio Caliente. Adquiere tus boletos en LFA.mx. LARGO. Se parte de la gran fiesta y..., lugares comunitos en LFA. lungentes en el MICHAEL hasta total del fútbol americano. No bruit Os pilios estáis, investigadores y inspectores con su��, quién le habían cuest exchanges de testículos. Fuerza la gran fiesta. Y aquí está seguro que qualcú, el Atlántico Cinco Mariano, o periodista del fútbol Real, todos motivos entregables. Nombrados. Son g الなので Three Dinero pretensas, Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias. ¿Veis? ¿Veis? Esos ocho minutos intermedios tienen la probabilidad de ganar el partido en un 80%. Y aquí pidieron tiempo fuera porque se les estaba acabando ya el reloj de jugada. Así es. 1'21 es lo que tiene en el reloj. 6 por 6. El marcador empatado. Y el equipo de Gallos con posibilidades de irse arriba en el marcador con Beto González. Si consigue Beto González el extra. Momento. Atención. 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 El equipo de los Gallos está arriba en el marcador. Atención. Lo que se conoce como late time en el ambiente del fútbol americano. Lo está dominando el equipo de los Gallos negros. Es el late time de dos minutos, de cuatro minutos antes, cuatro minutos después. En el inicio del tercer cuarto. Lo está consiguiendo el equipo de Gallos. Mira nada más con una jugada defensiva. Y el momento del juego, porque después de esta jugada grande, vendrán los equipos especiales. Si logran encajonar, detener al ofensivo de fundidores dentro de la yarda 20. Y detener y que no saquen puntos antes de la mitad. Va a ser un gran triunfo de Gallos. ¿Cómo ha logrado mantener los 6 por 0? Detener esta ofensiva explosiva, Oscar. Y de repente se van arriba con una jugada de la defensa. Y es que es justo eso, ¿no? Lo platicábamos antes de irnos a la pausa de los dos minutos. Donde el marcador seguía siendo solo 6 puntos. Más allá de este dominio estadístico en cuanto a la ofensiva de fundidores. Y la forma como habían recorrido el campo. Pero los puntos seguían siendo solo 6. No les quiero decir el rostro de desconsuelo que tiene González en este momento. Al ver cómo de golpe y porrazo cambió el escenario aquí en el Estadio Caliente. El Beto González, tan emocional que es este jugador. Sí, mira nada más. Allá viene con la patada y le va a dar con todo el Beto. Mira nada más. No va a haber regreso. ¡Claro que no! El equipo de los Gallos Negros está encendido. En equipos especiales. En la ofensiva, pero más a la defensiva. Estupenda reacción del conjunto de los Gallos Negros de Querétaro. Bueno, viene el reto para fundidores aquí poder lograr conseguir acercarse para sacar tres puntos, una anotación y darle la vuelta al partido. 75 yardas. Tienen con qué. Tienen receptores, tienen un coreback sólido. Pero bueno, andan crecidos los Gallos como toda esta postemporada desde el juego de Comodines. Es lo que te iba a decir. Ahí está una vez más la jugada. Viene González. No, el que hace la jugada es Espinosa. Me parece que Espinosa, que lo estaba esperando afuera, se mantiene el casco en el hombro externo. Es justamente el que da ahí el manotazo. Este es de la selección de Flak. También está en la selección de Flak. Carlos Fernando Espinosa. Fernando Espinosa, sí. Sí, sí. Y varios de Gallos, ¿no? Tinoco y también Emilio Fernández están en la selección del Tocho. Así es. Y un coreback de los Dinos también anda por ahí. Alex Esquerra. Exactamente. Y ahora pase lateral por el lado izquierdo. Un bubble pass. Ahí con Brandon Calzoncit, que es proyectado fuera del campo. Y entonces el reloj se detiene. Para fortuna de los fundidores. Bueno, todavía hay tiempo, ¿eh? 1'14 y tienen tres tiempos fuera los fundidores. El problema es que vienen crecidos los Gallos. Están en su momento. Exactamente, exactamente. De hecho, hay yardaje negativo para el equipo de los fundidores. Ve ahí, no puede cruzar la línea de golpeo. Brandon Walter Calzoncit. Y entonces viene segunda oportunidad y 11 por avanzar. Epler en problemas. Se le está acabando el tiempo a Epler. Y también el espacio. Y abandona el campo en la yarda 24. Qué presión de la defensiva. Ahí estaba José Humberto Paniagua. Y quisieron ir vertical con los dos receptores del lado derecho. Ir profundo, atrás, bien plantada la defensiva. No logran separarse los receptores porque los profundos estaban muy atrás. Tiene que extender la jugada, va hacia afuera. No arriesga el balón, pero vean la persecución de Paniagua. Vean la persecución de Mir. Así que la defensiva creciéndose y logrando contener esta ofensiva tercero y largo. Si detienen aquí, les pueden regresar el balón a la ofensa de Gallos. Antes de la mitad. Ahí estaba Krause también. Francisco Krause en la persecución. Jorge Krause. Epler es detenido atrás. Es captura con el pasto en favor de Luis Adán Ochoa. De la defensiva de los Gallos Negros. Encendida está esta defensiva. La alada internacional que manejan los gallos, ¿no? El 91 y el 99 o 99 y 91. Como quieras decirle. Oigan, les tengo el reporte médico de Jason Haakley que salió hace unos minutos del terreno de juego. Tú sabrás mejor explicar la situación, Ricardo. Rotura de tendón patelar izquierdo. La rodilla. Bueno, el tendón patelar es... El tendón que se forma del cuadriceps. Y el que sujeta la patela que es la rótula. Uy, qué golpe ha de haber tenido, ¿eh? Qué golpe ha de haber tenido este jugador. La torsión que tuvo ahí en esa jugada la tuvimos de frente. Y sí, por eso el seguimiento a este jugador. Viene el despeje. El despeje del equipo de fundidores. Y va a haber regreso. Es una patada corta. Allá viene. Sigue adelante. Es Kyle Martin. Martin es detenido antes de cruzar la yarda. 40 del otro lado. Castigo. Y ahí está calentito el juego. Se están calentando las cosas dentro del terreno de juego. Y aquí en estos momentos los gallos negros no pueden perder la cabeza, ¿eh? Porque si les marcan castigo los va a echar para atrás después de la buena posición de campo. En la yarda 41 de territorio de fundidores, Oscar. Y con el momento del juego, con la oportunidad de ampliar la ventaja antes de culminar la primera mitad. Y son dos castigos los que hay en el terreno de juego. Mario Matos está ahí en la evaluación con su staff de referis. El primero está muy cerca de donde se realizó la tacleada. Y previo a esa evolución había volado el pañuelo. Y el segundo, pues después de lo que ya relataba Ricardo, ¿no? Está la temperatura fría en cuanto al clima. Pero dentro del terreno de juego es todo lo contrario. Sí, señora. Ya estaba platicando con Gonzalo Castro. Y también ahí está Arias. Héctor Arias, ahí está. ¿Quién crees que está en la repetición? Un tal Bill Lemonnier, árbitro internacional. Hoy vino acá a Tijuana y es el hombre que está revisando el video. Hay dos faltas en la jugada. Después del cambio de posesión, agarrando número 27, equipo que regresa. En bola muerta, conducta antideportiva número 3. Es su primera conducta antideportiva. Se aplican ambos castigos. Primer down. Bueno, dos castigos importantes porque ya estaban en territorio de los fundidores y ahora se van a colocar en su propio terreno dentro de la yarda 30, en la yarda 26, los gallos. Y esperar el coach Checo Lavanderos, si va a ser agresivos, si va a buscar mover el balón, arriesgarlo, ponerlo en el aire, buscar acercar a su pateador. O simplemente, bueno, fundidores todavía tiene dos tiempos fuera, me parece. Señor, fundidores 3. Fundidores tiene todos los tiempos fuera. Marco García va para atrás, lanza a López Tinoco. Y ahí va Tinoco. Tiene espacio. Es detenido en el centro del terreno de juego. Rápidamente tienen que colocarse. Arriba. Ahí está la indicación de Marco García. El coreback. 30 segundos. Y contando. Ya se lo coloca la ofensiva. En la yarda 35 del terreno propio. Marco García tiene el balón, voltea por el lado derecho. Tiene dos hombres. Voltea por el lado izquierdo, nada. Se cierra el camino. Marco García. Suelta el balón. Lo tienen los fundidores. La defensiva de los fundidores. Volando banderas de castigo. El reloj tiene 13 segundos. Y es que cuando va por la vía terrestre, encuentra el espacio. El balón lo deja abajo. Y ahí viene el manotazo que provoca el balón suelto. Se lo dieron a fundidores. Sale un jugador lesionado, Maldonado. Es Martín Maldonado el que se queda ahí tendido. Cuando busca el espacio, el balón lo trae abajo. Sí, sí. Y él solito, con la rodilla. Solo, sí. Es una lástima. Es una lástima. Volaron pañuelos y hasta una gorra. Porque uno de los oficiales ya había lanzado su pañuelo. Y termina también lanzando después la gorra. Habrá que esperar cuál es la evaluación. Pero sí, la rodilla luce. También le están atendiendo la rodilla, ¿verdad? Sí. Uy, esperemos que no sea nada grave. Bueno, por los movimientos que están haciendo. Están viendo los ligamentos. Los ligamentos cruzados. Hay dos fowles, ambos. Bola muerta. Foul personal. Rudez innecesaria. Equipo ofensivo. Bola muerta. Actitud antideportiva. Número. Equipo defensivo. Los fowles se cancelan. Los castigos se cancelan. Es la primera actitud antideportiva. Número 10. Primer down. De los dos equipos, ¿no? Castigo. Sí. Gran posición de campo. 13 segundos. Tres tiempos fuera. De pundidores. Lo que les puede permitir ir con un pase al centro del campo. Se marcar un tiempo fuera. Y posiblemente sacar tres jugadas. O tres puntos, ¿eh? Tres puntos. Tres puntos, sí. Tienen todo para mover el balón. Y además tienen a Shelton Epler. Y además tienen a TJ. Y además tienen a Batiste. A Richarte. A Richarte. A Richarte. A Sosa. A Daniel Peña con su 1.95 de estatura. Formación de tres receptores. Dos por el lado derecho. Uno más por el lado izquierdo. Uno por el lado derecho. Y allá está el pase con TJ. Y abandona el terreno de juego justo adelante de la marca del primero y diez. Y entonces el balón va a quedar en la yarda 29 del terreno que defienden los Gallos Negros. Sí. Justice con la recepción, la trayectoria hacia afuera. Limpiando la zona. Zona Batiste con una trayectoria vertical. Y no se vayan porque a continuación vendrá Niña Dios, vendrá Norte, Bustic, Fusil. O Bustic, más Fusil. Pero quedan ocho segundos, Ricardo. Y con fundidores. Sí, señor. Ahí vienen los fundidores. Atención. La semana pasada dos anotaciones en menos de dos minutos. Epler va a buscar largo. Tira el pase hacia la zona de anotación. El pase es incompleto. Bueno, voló al receptor que venía en la zona media. Le queda atrás, sí. Y luego estaba allá atrás Batiste. Y le reclama Batiste que tenía que haberlo danzado hacia afuera. Es que ve Batiste ya venía en la trayectoria cruzando hacia la zona de anotación. Vendrá gol de campo con tres segundos en el reloj. Mira nada más lo que tú decías, Carlos Rosado. Voz de profeta, maestro. Ya te la sabes. Eso era lo que podían hacer los fundidores y es la posibilidad que dejaron. Y tienen que meterlo. Tres puntos. Ahí está. Está dibujada la jugada para el equipo de los fundidores. Allá viene el Ricardo. Ricardo Aguilar conecta. Y sí, señor. Tres puntos para el equipo de fundidores y le dan la vuelta al partido. Ay, ay, ay. Segunda voltereta del partido. Y la logra el equipo Reggio Montano. No, bueno. Esto es el tazón México 5. Ay, ay, ay. Capitalizaron ese balón suelto, ¿eh? Ofensiva con esos tres puntos. Es aire para los fundidores. Se van arriba en el medio tiempo porque regresando en la segunda mitad, los gallos tendrán la primera serie ofensiva. Y el coach, Félix Buendía, llama a todos sus jugadores. Están en la banca. Habla con ellos antes de irse a los vestidores. Eso, muy común, ¿eh? De Félix. Lo hizo también la semana pasada cuando las cosas no iban funcionando. Conjuntó al equipo completo. Rajo a todos. Habló con ellos ahí en el terreno de juego. Sí, Charlie. Sí, o sea, como lo dices, es recurrente porque incluso pidió antes del juego conocer cuánto tiempo tendría para poder hacer ese jorul. Le dijeron, coach, no es más de dos minutos. Con eso tengo, quiero reunir a mis jugadores, pase lo que pase en el término de la primera mitad. Mira nada más. Y todos los segundos son siendo aprovechados. Nueva por siete el marcador en favor del equipo de fundidores. No se vayan. Viene Pato Machete, Nortec y Niña Dios en el espectáculo de medio tiempo. Ya volvemos. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. Protégete. Los saludinos notaros en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí que valga la redundancia que han definido hasta el momento la historia del partido. Sí, vemos aquí los highlights y cómo empezaba el partido. Esta anotación viene después de un robo de balón de la defensiva de fundidores que los deja en gran posición de campo y eso lo aprovecha muy bien Marcelo González para llegar a las diagonales. Por tierra la anotación fundidores iba arriba, sin embargo, van a fallar el extra, se iban seis por cero. Buena jugada, como baja muy bien el hombro y se genera ahí el espacio, rompe la tacleada sobre este defensivo profundo de los gallos y la anotación de fundidores. Y después vienen estas acciones, el pase largo, un pase que no lo puede tomar el receptor. La respuesta del equipo de los gallos negros empezaron muy atrás en el terreno de juego, fueron avanzando poco a poco con Calzón Cid, con Marcelo, no, perdón, con Fernández, con Emilio Fernández, también con Humberto López. Ahí estaba Sebastián Olvera, López Tinoco que trataba de salvar algo de lo perdido y el equipo de fundidores machacando, machacando, machacando. Y esta serie ofensiva que parecía prometedora de fundidores, venía aquí el pase, sin embargo, iba a ser incompleto sobre Richarte, aquí el pase completo sobre Justice, movían las cadenas y después venía, bueno, más adelante iba a venir la gran jugada de la defensiva. Aquí, el balón provocado por Spinoza, después de esta jugada, porque tranquilamente estaban dominando en las trincheras, estaban corriendo bien el balón. Buena persecución de Mir y adelante lo está esperando Spinoza, Lindgren toma el balón y se va a escapar. Tremendo esfuerzo de este lineero defensivo para escaparse, se vio muy hábil, rápido y la anotación cambiaba el momento del juego, 6 por 6 se empataba antes del extra. Totalmente, antes del extra, el Beto González, ven nada más, la jugada sí fue de Zárate, Alan Zárate, le pega en el balón y ven nada más la habilidad de este hombre que pesa más de 130 kilos, ven nada más. Allá va a toda velocidad, 1'95 de estatura, Jason Smith-Lingwood, un hombre que da todo por su hijo, que está feliz de estar en México, que es una oportunidad que la vida le ha dado de seguir jugando fútbol americano. Y mira nada más cómo lo capitaliza con touchdown para el equipo de los Gallos Negros. Sí, y en el partido lo importante que han sido esos intercambios de balón, ese balón suelto que es anotado por la defensiva. Antes los fundidores, la defensiva los dejó en gran posición de campo, siguiente jugada, anotación. Y antes de culminar la primera mitad, un balón suelto de Marco García, después de una patada de despeje, castigo, los echan para atrás, ya estaban en gran posición de campo. Viene Marco Fomblea y les deja la oportunidad a fundidores de poder sacar tres puntos. Así es, tres puntos y entonces le dan la vuelta al partido en la última jugada de la primera mitad. Y esto es una locura. El estadio aquí atrás es una verdadera locura. No se escucha nada. Bueno, ¿qué te puedo decir? Maestro, hay que prepararnos porque el estatáculo de Medio Tiempo puede estar padrísimo. Viene Niña Dios, viene Norte. Ya estamos hasta bailando, verdaderamente emocionante este Medio Tiempo. No se vayan de la pantalla de la LFA. Viene el espectáculo de Medio Tiempo de Altazón México número 5. Ya volvemos. Medio Tiempo de Altazón México número 6. Sé parte de la gran fiesta del fútbol americano. Son México 5. Sábado 21 de mayo. Estadio Caliente. Adquiere tus boletos en lfa.net. En Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. ¿Te gusta el momento? ¿Te gusta el norte? Sí. ¿Te gusta niña a Dios? ¿Vas a bailar? Ah, pero claro. Ahorita nos salimos con la tribuna, con toda la gente. Sí, con un pato machete ya vienen. Qué gran espectáculo de Medio Tiempo. La LFA se lució en este Tazón México 5 porque van a presentar un espectáculo buenísimo con artistas locales, es decir, de acá de la zona de Tijuana, que es una zona prolífica en el tema del arte, la cultura, los espectáculos, la música. Julieta Venegas aquí, ¿te acuerdas? Cantaba punk y todo eso. Buenísima, buenísima. No se lo pierdan. Esto es el show de Medio Tiempo. Disfrútenlo en la pantalla de la LFA. ¡Tijuana! ¡Añúdenme al corteo que recibo para el show de Medio Tiempo! ¡Que ha escuchado, chicos, contando conmigo! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Añúdenme! ¡Añúdenme al corteo que recibo para el show de Medio Tiempo! ¡Añúdenme al corteo que recibo para el show de Medio Tiempo! ¡Cuál empezamos! ¡Lo vamos a escuchar, Gauras! ¡Añúdenme al corteo que recibo para el show de Medio Tiempo! ¡Daño! ¡Lo vamos a escuchar conmigo! ¡De sagen! ¡Vamos a escuchar conmigo! ¡Thatño en el video para el show de Medio Tiempo! ¡Añúdenme al corteo que dirigilo a alguna manera! ¡Gracias! 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 No hay manera, no hay manera, no hay manera. No hay manera, no hay manera, no hay manera. No hay manera, no hay manera. 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 No hay manera, 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 no hay manera. Está bonito el logo, el uniforme, súper vistoso. No hay manera, no hay manera. No hay manera, no hay manera. No hay manera, no hay manera. No hay manera. No hay manera, no hay manera. No hay manera, no hay manera. No hay manera, no hay manera. No hay manera. Muchas emociones, muchas emociones de fútbol dentro y fuera del terreno de juego. Dentro del terreno del fútbol y con el espectáculo de medio tiempo, ¿qué tal? Y sigue creciendo la LFA, ¿no? También con ese anuncio que hacen de una nueva franquicia en la LFA. Y después de ver este espectáculo, creo que esto va a seguir creciendo, va bien. Va calentando bien. Va calentando bien para el 2023. Pero antes hay que cerrar este año. Sí, señor. Y con un estupendo partido el que tenemos ahora. La última voltereta la vimos antes de terminar la primera mitad. Y después, bueno, ya, nos relajamos y hasta sudamos con el baile. Ahí con Niña Dios, con Pato Machete. Qué buen momento. Toda la gente aquí en el estadio estaba brincando, estaban bailando el rap. Acá con Carlos Rosado, que queda mojado. Es que rap electrónico y todo. Y más excusado. Muy bien. Oscar Clériga, ¿qué nos rapeas? Digo, ¿qué nos informas allá abajo? ¿Me comprendes, Méndez? No, qué gran espectáculo. Y como lo decía, no, y la entrevista con el nuevo elemento, el octavo pasajero en la LFA. Los Rarámuris. Niña Dios, Pato Machete. El Estadio Caliente, Tijuana. Tijuana valió la pena esperar 1.105 días de aquel tazón número 4 después de la suspensión de los partidos en la temporada 2020. Y esta noche en Tijuana ha sido absolutamente maravillosa. Y estamos en el medio tiempo con marcador 9-7 que nos deparan los próximos 30 minutos. No se pueden despegar de la señal. De la LFA. No, 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 no. Carlos, ¿qué podemos esperar en esta segunda mitad? Tercer, cuarto, primero. Bueno, ya vimos que la primera mitad es parejo, robos de balón, vimos jugadas explosivas y en esta segunda mitad, ojo, eh, ojo con estas defensivas que van a ganar campeonato cualquiera de las dos, eh. Las dos se han visto bastante bien, la línea defensiva presionando a los corebacks. Sí. Hemos visto poco de ellos y era un gran cierre. Pues sí, les han permitido poco. Hemos oído comentarios de que los fundidores, no, se los van a llevar fácil los fundidores. No, es que los gallos vienen fuerte, no sé qué. Pues no, los dos equipos vienen estupendo. Y aquí arranca el tercer cuarto de nuestro partido. Qué bueno que siguen con nosotros en la pantalla de la LFA. Oscar Clériga, Ricardo Bravo con ustedes y el invitado especial, Carlos Rosado Vallejo. Bienvenido, Carlos, una vez más. Felicidades, maestro. Gracias y qué gran espectáculo el que vamos a ver. Todavía lo que nos falta de todas, después de todas estas emociones, anuncios, el medio tiempo y bueno, viene Marco García comandando a la ofensiva de los gallos negros y con esta formación abierta, tres receptores de un lado desbalanceada, uno del lado derecho. Viene lo mejor, viene lo mejor, así que quédense con nosotros en la pantalla de la LFA. Ahí está Marco García colocando por el lado izquierdo Emilio Fernández, la entrega a Emilio Fernández por el centro de la línea. No había hueco, pero Emilio lo hace y consigue cinco, seis yardas tal vez. Un estupendo avance por parte de Emilio Fernández. Uno de los grandes corredores esta temporada en la LFA. Su primera campaña, él fue seleccionado en el 2020, no hubo temporada y ahora sí, debutando esta campaña, haciendo un gran trabajo, moviendo las piernas y convirtiéndose en uno de los mejores corredores en la liga. Reclutado por Cóndor, equipo donde nunca jugó. Cierto, cierto. Y acá es un jugador estelar. Y ahora, cambio en el corredor, Luis Humberto López Tinoco es maltratado por la defensiva del equipo de los hundidores. Baja rápidamente Cristian Hernández para hacer la detención. Hay dos yardas de ganancia, de cualquier forma vendrá tercera oportunidad y tres. Y la semana pasada, 166 yardas por la vía terrestre a estos gallos negros. No han podido lograr establecer ese ataque terrestre, pero empiezan con dos buenos acarreos, se colocan en tercer y corto, que sea un pasecito corto a la zona del flat, ahí buscando el espacio. No sé si se vayan a buscar el uno contra uno abajo. Seguro, seguro. Ahí hay espacios en el backfield defensivo. Viene tercera oportunidad y cuatro por avanzar, tres para Marco García. Se le acaba el tiempo y saco a Pasto, la defensiva de los hundidores. Actúa de manera impresionante. Estupenda captura. Cuarta captura en el partido. Saludando a la esposa, enseñando el dedo con la sortija. Mira nada más qué gran jugada de este defensivo. No, quiere su anillo al campeón. Itan Salas. Ah, ok. No, 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 claro. Itan Salas, estupendo jugador. No es tan grande, pero es rapidísimo este. Bueno, es que Itan Salas ya está comprometido. Ah, venga, venga. Por eso la señal. Por eso. Tiene doble, doble sentido. Claro, claro. Pues, ¿qué creen? Van a tener que patear los gallos negros. Uy, una patada malísima. Le pegó con la espinilla, yo creo. El balón bota adentro de la yarda 45. Dentro del medio campo que defiende el conjunto de los gallos negros. O sea que fue una patada muy mala por parte de Beto González. No se vayan de la pantalla de la LFA. Volvemos después de esto. Ofrecemos soluciones integrales en tecnología de información y telecomunicaciones en diferentes sectores especializados. Facilitamos la transformación digital de tu empresa a través de la optimización de los procesos de negocio de forma innovadora y con una estrategia de integración inteligente de las nuevas tecnologías que le impulsarán al siguiente nivel. ECLEXIS. Soluciones eclécticas. Allá fue una patada de Josué, perdón. No de Beto González. Así que esa mala patada del equipo de los gallos tiene en terreno propio, o sea de los gallos, al equipo de los fundidores. Es jugada de engaño de carrera. Pase profundo. Tenía ahí a Batiste, ligeramente adelantado de esos dos defensivos. Pero el pase fue impreciso. Y hay un castigo, ¿eh? Y es en la línea ofensiva. Hombre inelegible en zona de pase. Fue el movimiento que hace Batiste. Cinco yardas de castigo. Primer daño. Contra de fundidores. Así es, castigo. A pesar del movimiento, el doble movimiento, engaño, una trayectoria hacia afuera la que hace Batiste. Y después la aceleración que tiene, sin embargo el pase le queda muy adelante al receptor. Es primero y diez, después del castigo. Un saludo para toda la gente que nos sigue a través de la pantalla de la LFA. Estamos a nivel nacional, no, estamos a nivel mundial. A través del internet. El pase por el lado izquierdo con TJ. Ahí está, completo. Abandona el terreno del juego, pero se va a quedar a la mitad. Van a faltar cinco, cuatro yardas de avance. Pero viene segundo daño. Pero recuperaron esas yardas, ¿eh? Que habían perdido y mucho más. Una trayectoria hacia afuera con anticipación el pase. Y aprovechando que Spinoza estaba jugando muy atrás. Todavía se bota hacia atrás. Sí, retrasado. Estaba Spinoza. Viene segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar para el equipo de los fundidores. Tiene cuatro receptores en la formación. Tres de ellos colocados por el lado derecho. Y TJ está colocado por el lado izquierdo. Como único receptor. Vean al perímetro, como se echan para atrás. Pero es una jugada retrasada y, oh, oh, Marcelo no hace nada. ¿Qué tal la defensiva de los gallos ahí con Osmit? Y con Paniagua también. Sí, Paniagua le gana el golpe y lo botó dos yardas atrás. La velocidad que tiene para cruzar la línea de golpeo. Y los echan para atrás a los fundidores. Y entonces vendrá tercera oportunidad y ocho por avanzar. No ha hecho patrocinio a Betancourt, ¿eh? Uno contra uno. Eso fue con Betancourt. ¡Pum! Tercera y largo. Para el equipo de fundidores. Engaño de carrera. ¡Epler! ¡Le van a pegar! ¡Bola suelta! Y la tiene el equipo de fundidores. Para fortuna del equipo regio. ¡Wow! La recupera su jugador. Y otra vez, ¿quién? Paniagua presionando por fuera del tackle, ganando por velocidad. Ganó con una explosividad en su primer paso. Le gana el tackle, presiona el coreback, provoca el balón suelto, recuperan fundidores. Y el movimiento que hace Spinoza en la secundaria, al momento que él cubre la opción que tenía Epler, eso hace que se tenga que comer el balón, el coreback de fundidores. Así es, no encontró receptor y entonces va a tener que entregar el balón el equipo de los unidores. Saludos para Carlos Nava Unquión, que nos está viendo en algún punto de los Estados Unidos, el Tapa Nava. Saludos, mi Tapa. Patada elevada y hay recepción libre a la altura de la yarda 20 del terreno que defienden los gallos negros. Kivon Trepout no se animó a correr el balón. Venía muy arca la patada y ya estaban ahí los especialistas cubriendo. Oye, empieza defensivo el duelo en la segunda mitad, rápidamente las defensivas levantando la mano. Si hablábamos de los fundidores con la defensa deteniendo a Marco, ahora también esta defensiva con esa captura de Paniagua sobre Epler. Así es, y les están devolviendo el favor. Así que viene el conjunto de los gallos negros de Querétaro. Equipo de nuevo ingreso en esta liga. Es uno de los jóvenes equipos, aunque ya conocemos su historia, es otro equipo. Pase rápido con Sebastián. Sebastián se adelanta a la yarda 25. En la yarda 26 pone el balón. Hay ganancia, hay ganancia. Hay cuatro yardas de ganancia para Sebastián. No era fácil ese balón arriba en el espacio entre el linebacker y el corner. Ahí se sienta Sebastián, cobertura de zona, lee muy bien la cobertura, pase arriba, concentración. También que tiene experiencia internacional. Fue al training camp en CFL. Así es, la liga canadiense. Marco García, ahí está como coreback. Colocando, colocado. Bubble Center se llama ahora. Antes era pistol, formación escopeta. Ha cambiado la nomenclatura. Ha cambiado mucho el fútbol americano. Y aquí, Humberto López se escapa. Después de una tecleada que rompe, va hacia adelante y sufriendo gana yardas. Un castigo, ¿eh? Un primer y diez, ¿eh? Consigue primer y diez. Y va a ser en contra de fundidores, me parece, ¿eh? Va a ser en contra del número once. Sí, exacto. Ahí viene el remache después de la jugada. Es un golpe tardío, exactamente, de Asshari Goins. Otro pañuelo. Es que el mismo Asshari se va con el árbitro y le empieza a reclamar. Y ojo, que se puede ir en la misma jugada si el referee opta que es... El personal lo de si necesaria, número once. Amó la muerta conducta antideportiva, número once. Esa es segunda conducta antideportiva, por regla. El número once se ha expulsado a sí mismo del juego. Ahí está. Treinta yardas primero. Se va Goins. Oh, oh, cuidado. Se va Asshari Goins. Un hombre importantísimo en la defensiva de los fundidores. Ey, cuidado. Cuidado con fundidores. Perdiendo la cabeza, no se puede. No se puede. Y menos en la final. Increíble, como lo dice Charlie. Increíble. Y aparte, treinta yardas de castigo. No solamente eso. Están ya en territorio de los fundidores después de ese castigo. Sí, es una pésima, pésima, pésimo momento para fundidores, ¿no? Sí. Pierdes a uno de los líderes, Asshari Goins. Que dicho sea de paso, es el culpable de que Tavares Batista esté en este equipo. Porque fue el que se lo recomendó al coach Cacho, al coach Carlos Estruebel. Ah, mira. Llegó de rebote. Y ahí está, por cierto. Un saludo muy especial. Nos están viendo. Ahorita les digo quién. Ah, gente del fútbol americano. Juan Carlos Becerra. Ah, sí, claro. Y Carlos Zambrano. Ah, mira, nada más. Están sintonizados en esta transmisión. Saludos a los dos, estupendos amigos. Gente del fútbol americano. Gente de prosapia, de fútbol americano. Claro que sí. Un saludo muy especial. Paso Arranque, equipo ofensivo. Cinco llardas de castigo, primer dado. Para Joey y Nancy Epler, los padres de Epler, precisamente el coreback del conjunto de los fundidores de Shelton Epler. Viene también. Y me uno. Brian and Pam Besh. Familia también. Y te unes. A los saludos para Skyler Epler. La flamante esposa, recién esposa del señor Epler. Shelton Epler. Recién casado, por cierto. Sí, sí, sí. Apenas en febrero. Así que estrenándose. Aquí, mientras tanto, el equipo de los gallos negros por la vía terrestre, con Fernández. Con todo, se deja ir, ¿viste cómo bajó ahí el hombro? Bueno. Lo derriban en el primer contacto. Sigue moviendo las piernas. Genera yardas, segunda oportunidad. Y son siete yardas, ocho yardas, siete yardas. Por algo desde las blancas le apodan la locomotora. Exactamente. La locomotora. Al buen. Nada más. No se deja taclar este hombre. A la milla. Se lanza hacia adelante, sí. La locomotora Emilio Fernández. Y este es Irving a la milla, que está en su último partido. Él fue el que lo dijo, Irving a la milla. Sí. Después de 25 años ligado al fútbol americano. Una vida. Toda una vida. Imagínense, en la UNAM todavía eran tres equipos. O sea, en los cóndores, las águilas reales. Y los guerreros. Y los guerreros azteques. Nada más. Estamos hablando de la época romántica del fútbol americano en la UNAM. Uy, aquí casi los agarran. Casi los agarran con los dedos atrás de la puerta. A los defensivos de los fundidores. 9-7 el marcador en favor del equipo Reggio Montano. Marco García. Tiene tiempo. Se le acaba rápido el pase. Es interceptado. Y allá viene Lozano. Y suelta el balón Lozano. De una manera increíble. Y después viene Francisco García para recuperar el balón. Ay, ay, ay. Ay, Lozano. Le queda corto el pase a Marco. Sí, corto. Porque se cruzan los receptores. El externo va por dentro. El interno va por atrás de él. Ya había rebasado al profundo. Vemos el balón. Ahí ya estaba delante este receptor. Sin embargo, le queda atrás y el pase interceptado. Estaba solo Maximiliano Hernández. A Max Hernández. Primera vez que lo buscaba y mira nada más. Y otro balón que roba la defensiva de fundidores. Ya son tres balones robados. Cuatro balones con este, entonces. Los que han soportado el partido. Esta defensa de fundidores ha soportado. A pesar del castigo, respondieron con este pase interceptado. Y en la primera mitad también con esos dos balones que robaron. Recuerdan el momento donde Gallos estaba justo en su yarda cinco. Y en una tercera y cuatro le convierte el equipo de Gallos Negros a la defensa de fundidores. Pues el momento ahora es a la inversa. Exacto. Están dentro de la yarda cinco de su propio terreno de juego. Y la situación. Están encerrados los fundidores y abren por la vía terrestre. Cinco, cuatro. Son cuatro. No, menos. Cinco yardas de ganancia. No, menos seis. Seis, sí, sí. Buen empuje. La trampa salió exacta ahí. La trampa del guardia del lado izquierdo ahí abriéndole el hueco. Por cierto, otro saludo a Genaro Alfonsín. Otro también que pasó por la LFA. Y también por la CFL. Saludos al buen Genaro. Bubble Pass o pase pantalla por el lado derecho con Tabarius Batiste. ¡Allá va Tabarius! ¡Se escapa! Abandona el terreno del juego. Jugada grande para el equipo de los fundidores. Pero denle crédito al bloqueo que hace este receptor. ¿Quién es el 24? Es el Calzoncin. Bloqueo sobre el córner que venía bajando con todo. Lo engancha perfectamente, mueve las piernas. Vemos ahí. Se lleva a Obregón y también se lleva a Martín, al número 16. Ese bloqueo vale más de 15 yardas. Exactamente. Exactamente. Y un primero y diez. Y salir de la zona comprometida para el equipo de fundidores. ¿Qué momento vive fundidores? Están dos puntos arriba en el marcador. En el tercer cuarto, cuando faltan seis, treinta. En el tercer cuarto, otra vez por la vía terrestre. Cruzandito la yarda, treinta. ¡Pum! Que me lo bajan al corredor. Era Marcelo. Jason Smith. Jason Smith-Lingwood ahí está otra vez presente. Cuando quiso hacer el corte desde el lado contrario, cierra muy bien el espacio. Se metió en el carril del contraflujo. Y ahí venía el autobús en contraflujo y tómala. Que tiene la única anotación de gallos. Sí, señor. Un tal Jason Smith-Lingwood. Una buena entrevista la que le hizo Oscar Clériga a la mitad de la temporada. Donde con toda la emoción nos hablaba de lo que había hecho al llegar a esta liga. Y aquí el pase completo. Y sigue avanzando el equipo de los fundidores. Tavaños Batiste. Cerca de la marca del primer diez. Con todo y todo, ¿eh? Porque levantando las manos en esa trayectoria de hook. Cómo regresa con el balón. Muy difícil. Cómo se queda con el balón. Levanta las manos. Sabía que venía el golpe del safety. Bajando perfectamente. Obregón también le da un impacto. Sin embargo, no suelta el balón. Concentración y tercera y corto. Una yarda por avanzar. Saludos al doctor Fernando Rubio. Gran amigo. Un abrazo fuerte, mi doc. Fernando Rubio, que nos ve allá por el ajusco. Saludos a su familia también. Y a toda la banda de los jaguares del Politécnico. Y nada para el equipo de los fundidores. Y atención, viene cuarto down. Están en la yarda 40. No. Hay que despejar. Necesitaban una yarda y terminan perdiendo una. Otra vez la defensiva. Otra vez Lingwood. Otra vez Baldovinos. Otra vez Luis Adán Ochoa. Ahí está, mira nada más. El artífice de esta detención extraordinaria por parte de la defensiva. Cumpliendo la defensiva. Con el plan de juego. Tercer y uno. Quieren ir por tierra. Y no, no me van a ganar en las trincheras. Esta situación importante del partido. Haciéndolos perder una yarda. Viene el despeje por parte del equipo de los fundidores. Y ahí ya viene el regreso desde la yarda 25. Atención, esto puede ser peligroso. Sigue adelante Pope. Allá va Pope. Lo detienen finalmente. Pero hay castigo. Ahí en la yarda 43, 48, perdón. Mario Márquez. Oh, 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 oh. Recuerdan las palabras del coach Estrebel y el coach Félix en la conferencia de prensa. Sí, claro. Es un partido muy caliente y se está empezando a brincar el agua. Sí, sí, sí. Empieza a hervir el agua. Cuidado. Regresó Bernie. Durante la jugada hay castigo y después de la jugada viene otro. También hay castigo. De ahí la gran mayoría de los árbitros son ingenieros, por cierto. Todos tienen una carrera. La mayoría de ellos son ingenieros. Hay desde biólogos, ingenieros, ingenieros mecatrónicos. Bueno. Héctor Arias, árbitro internacional. Árbitro que pita en el Pac-12. En fin, Alberto Salinas también trabaja en un proyecto súper importante de consultoría ambiental. Hace estudios de suelo, es biólogo. Bueno. Con todos, son unas lombreras estos árbitros. Matos, Mario Matos, Mauricio Moreno. Gonzalo Castro, Armando Zárate, Alberto Salinas, Juan Carlos Flores, Héctor Velázquez, Héctor Chiqui. Alejandro Rico, Bill Lamonier, aquí está, lo tenemos aquí al lado. Don Bill Lamonier, estupenda persona. Más de 20 años llevando partidos de la NCAA. Hay tres paules en la jugada, durante el regreso, agarrando del equipo que regresa. En bola muerta, conducta antideportiva, número 91. En bola muerta, conducta antideportiva. Equipo que regresa, se aplica a mitad de la distancia. Primer down. Todos los castigos en contra de Gallo. Sí. En la jugada y castigo para atrás. Y después, un 15 y 15. En bola muerta. Ajá, exacto. Wow, un 30. Ya no alcanzó el campo, por eso a mitad de la distancia. A mitad de la distancia, sí. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Oye, por cierto, Mario Matos. Bueno, no se vayan de la pantalla de la LFA. Volvemos después de esto. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, vamos con ustedes. Un saludo para toda la gente que nos sintoniza. Saludos a la familia Olmos. Sí, señor. Saludos a la familia Olmos. A Sergio Carrasco también. Un saludo. Y a toda su banda de los Pittsburgh Steelers. César Castillo, saludo a Milo Silva mañana juega en su equipo bien, bien Milo Silva, hablando de Milos el coach Milo Sobrino, lo vimos antes de empezar el partido al Milo, que gran persona el coach Ramiro Sobrino en sus años de chavo era un linebacker espantaba el miedo el aguacate pellizcado le decían por los ojos verdes obvio y por tu color bueno, mientras tanto aquí peleando en la trinchera estos dos equipos, tanto fundidores como gallos, mira nada más Luis Humberto maltratando de mala onda este hombre a Sánchez, a Javier Sánchez no sé si estaba fuera del campo pero va con todo sobre Javier Sánchez le baja el casco y no no marca nada estaba fuera del terreno de juego y bajó el casco ese golpe pero con todo con Tokio, claro que sí viene segunda oportunidad y corto dos yardas por avanzar mira, pum quítate quítese de ahí eso es saludos también no fue casco no fue casco al hombro al hombro, sí saludos también al buen Pablo Viruega que está siguiendo la transmisión de cerca y aquí nada, nada para el juego terrestre del equipo de los gallos negros inmediatamente baja Piñeiro Artur Jorge Piñeiro otro que también tiene los ojos verdes, ¿no? sí, sí, sí Pablito el buen Pablito ay, sí, ojos verdes tú ok, ok el que entendió, entendió mira, aquí tratando muy mal qué buen trabajo el que hace a Irvin a la milla cerró el hueco y nada rápidamente tercera lo sembró, sí tercera y cuatro yardas por avanzar para el equipo de los gallos negros ríspido este tercer cuarto no ha habido puntos y poca ganancia de yardas aquí García se le acaba el tiempo tiene que rolar por el lado izquierdo abandona el terreno del juego pero tiene primer 10 el daño está hecho y esto es lo que hace un coreback de experiencia tercera oportunidad sabe que te faltan tres, cuatro yardas por avanzar se abre un pequeño espacio extiende la jugada pero va por tierra decidido a conseguir el primero y 10 sabe que se botaron todos y vámonos por piernas llega el primero y 10 mueven las cadenas no es ni el más rápido ni el más elusivo pero muy inteligente tomar decisiones en el momento correcto es rápido no titubear y el único bicampeón el único, sí exacto y José, no Martínez también sí, sí el compadre bien va para atrás Marco al cruzado lo conecta y tiene el primero y 10 ahí está Joseph Osmar Acosta primera recepción de Joseph y ahí está el primero y 10 de Joseph y otra vez con anticipación viene cruzando va por atrás del linebacker y el balazo que tira una concentración ahí de Joseph Acosta ven como cruza por atrás de Cristian Hernández el safety alcanza a bajar escalante rompe la tacleada y genera yardas tiene que venir Javier Sánchez para hacer la detención era el último hombre ahí atrás primeros 10 para el equipo de los gallos negros están todavía en terreno propio hay una recolocación de la formación ofensiva a ver sonaron silbatazos antes me parece no verdad ok poco yardaje por la vía terrestre para el equipo de los gallos negros con Emilio una yarda una yarda nada más viene segunda y nueve Emilio Fernández batallando pero haciendo las cosas bien importante lo decíamos en la previa del partido empiezan a golpear al boxeador al cuerpo exacto y bueno la ventaja de los gallos es la rotación que tienen con los corredores tiene a Fernández y a Tinoco cinco corredores hay un hombre en movimiento y castigo jugada gratis para el equipo de los gallos negros tiene que apurarse Marcos García en el centro tiene un hombre bien defendido ese pase nada para Sebastián aparece Ethan Salas pero va a ser van a darle cinco yardas a los gallos era una jugada gratis invasión defensiva número 92 cinco yardas de castigo segundo down y buscaba en profundo no encontró a nadie pero la manera de extender la jugada de no matarla luego luego Marcos ya sabía que iban a regalar cinco yardas se mantiene arriba buscando a uno de sus receptores se mueve viene la bolsa y otra vez jugando con las voces brincan los dineros defensivos eso es el colmillo un colmillo retorcido y que le arrastra en el piso Marcos García formación de cuatro receptores tres por el lado derecho engaño de carrera en el pase rápido tiene primero y diez inteligentemente ahí está Pou que va un tiempo con otro primero y diez para el equipo de los gallos Sánchez le dio mucho colchón se echa para atrás una trayectoria de stop a cinco yardas un hit pum vámonos el balón y con la oportunidad de escaparse en cualquier momento por la velocidad que tiene Pou es que le respeta además no Charlie la velocidad y prefiere mejor tenerlo de frente que solo verle el número y de espalda ya cambió la cobertura ahora colocan el córner más cerca más abajo y con la ayuda del tercer cuarto fuera para la televisión ciudad de tercer cuarto nada nueve por siete el marcador gana los hundidores volvemos después de esto no se vayan los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete comercializamos innovadores productos procesados y frescos de alta calidad que cumplen con las necesidades del mercado actual ayudando a reducir tiempos de preparación merma y costos con nuestra tecnología HPP prolongamos la vida útil de nuestros alimentos para brindarte seguridad a ti y a tu familia con productos 100% libres de químicos y conservadores Epsilon Integra Trade del campo a tu mente volvemos con ustedes 9 por 7 el marcador en favor de los fundidores de Monterrey arrancamos la actividad del cuarto periodo de nuestro partido y allá vienen los gallos negros es Marco García el que hace de manera personal una jugada era una read option leyendo el ala defensiva bloqueo de zona de la línea ofensiva leyendo se clava el ala defensiva y saca el balón se genera un espacio y mira que 3, 4 yardas aquí en este acarreo en primera oportunidad en territorio de los fundidores moviendo el balón inteligentemente controlando la línea de golpeo Marco 5 acarreos 2 por fase 7 jugadas esta es la octava y es por la vía terrestre vean nada más que manera de empujar inteligentemente escogiendo los huecos Luis Humberto y finalmente consigue una muy buena ganancia se va a quedar en tercera oportunidad y dos yardas por avanzar no me extrañaría que en tercera oportunidad y dos vayan por tierra así vayan por tierra ganar en las trincheras confiar en la línea ofensiva 6 carreras 2 pases bueno van a retar quizá a Emilio Fernández contra un linebacker venga lo quiero ver un par de ocasiones corredores contra linebackers por aire y muchas veces Emilio saca la mejor parte atención tercera oportunidad y corto esta down es muy importante van por tierra Emilio sigue adelante Emilio rompiendo tacladas y tiene primer 10 para el equipo de los gallos metiéndose la yarda 22 ahí está lo que decías como baja el hombro se deja ir con todo su centro de gravedad es muy bajo es difícil de derribarlo en el primer contacto y la fortaleza que tienen las piernas como resbala muy bien el golpe genera yardas y confiando en esa línea ofensiva que está dando por tierra vámonos súper bien sí hasta mejor el fútbol americano está mejor este partido que lo que hay que lo demás allá vienen los gallos pase rápido por el lado izquierdo tiene un nombre Cisneros me parece no Morales Marco Morales no Cisneros le copan la salida y lo hacen salir del campo la salida del del backfield ofensivo y después la rotación que tiene le dan aire 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 con Tinojo ahora se reporta exacto Luis Humberto como único corredor cuatro receptores Maximiliano está Olvera está Martínez Tivonte Pop ahora sí switch en la formación con el corredor van por la vía terrestre Luis Humberto allá va cruza la línea de golpeo sigue adelante tiene primer 10 para los gallos negros ahí está funcionando el semáforo en verde y llegando adentro de la 10 el bloqueo del tackle del lado izquierdo de gallos le abre el espacio por velocidad dobla la esquina Luis Humberto una jugada importante que ya los tiene colocados en la yarda 11 vemos ahí el trabajo lo quería con una mano no imposible y menos al semáforo están en la yarda 11 los gallos negros atención y siguen corriendo esta vez con Emilio vean nada más la elusividad que tiene Emilio consigue 5 yardas y nada más no le sacan de todas todas yardaje positivo Oscar Clériga la banca del equipo de los gallos noveno acarreo de esta serie ofensiva por tierra dominando las generando yardas después del contacto vemos otra vez dan el golpe a Emilio y genera yardas a ver se lo quita dos yardas extra y señor a correr otra vez mejores ataques por la vía terrestre es justamente el de los gallos y ahí nada la defensiva ahora sí se cierra y nada 648 yardas consiguieron por la vía terrestre es la tercera mejor ofensiva y el equipo a la defensiva permitieron 348 es la quinta peor esos son datos pasada lo que hicieron con 166 yardas por tierra exactamente obviamente con ese acarreo largo de más de 60 yardas de semáforo pero 166 yardas eso es ya un ataque muy respetable muy respetable 5 5 corredores de primera línea Luis Humberto Emilio Irving Alamilla Marco Cisneros y Jainos Maru Urrutia son los corredores los hombres que llevan el peso por la vía terrestre del equipo de los gallos negros de Querétaro escandalera aquí en el estadio y otra vez van por la vía pero lo trae Marco Marco se va a meter touchdown tindre la zona de anotación Marco García de los gallos negros ay 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 y otra vez con esa jugada de opción se jalan todos los de la defensiva y eso gracias al gran ataque terrestre y después ve que el ala defensiva gira los hombros y en el último momento saca el balón no había soporte no había ninguno que pudiera contener afuera Marco se escapa toma un buen ángulo porque no va hacia la banda sino se clara directamente a las diagonales no lo alcanza nadie la anotación van por dos van por dos van por dos obligado obligado Marco ya timbró en la zona de anotación antes en la temporada con esta misma jugada con esa read option bien leída mantiene muy largo el engaño y luego saca el balón como tú dices y adiós y esto es trabajado a lo largo de toda esta serie ofensiva con todo este ataque terrestre funcionando con Tinoco con Emilio Fernández con Irving Alamilla se jalan los linebackers y vámonos el coreback clase personal y la anotación van por dos ahora nos tendrá Oscar un balance de esta ofensiva vamos ahora por los dos puntos Marco García se mantiene dentro del terreno de juego si no van a ser un white cat es Marco García el coreback tiene a Luz Inverto ahí adentro es el único corredor otra vez regresa este Marco Antonio Cortés como fullback mira era un engaño de carrera y con Sebas aguas pero ahí va el reloj trato de juego número 18 cinco yaras de castigo y va a cambiar la decisión van por un punto ahora ahí viene el veto se mantiene mira García está seguro y le dice al coach momento momento vamos a resolver esto mandó de regreso al equipo especialista Marco García a ver él pedía que 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 no entraran pero no ya está ven acá chiquitín no te calientes le dice le dice el coach Lavanderos Sergio Lavanderos ya entró también el coach Mota ahí venganse sálganse ya todos vamos a patear el veto se encargue de hacer su chamba ya son 13 a 9 el marcador en favor de los gallos de Querétaro aunque es un punto extra con cinco yardas más por el castigo sí allá viene el veto conecta el balón y sí sí señor ahí está cargadito por el lado derecho el balón entra a las H bueno ahí está mira nada más el veto feliz de la vida y cuánto consumieron Oscar en esta serie ofensiva porque fueron cerca de 7 minutos ¿no? 11 jugadas recuerden que la serie ofensiva inició en el tercer cuarto claro en el tercer cuarto 11 jugadas por tierra 3 por pase y hay que anular una que fue el castigo ¿no? el pañuelo para terminar con el touchdown de Marco Antonio García que ahora tiene cuatro touchdowns en Tazones México los tres anteriores por pase dos en un solo tazón uno más en la segunda edición y ahora en la edición número 5 lo hace por tierra es el máximo anotador en la historia del Tazón México exactamente es lo que te iba a decir ya imponiendo récords ¿sí? sí ya hace las sábanas imponiendo récords nadie sí porque nadie lo ha puesto imponiendo marca Dance Cam ahora sí estás Oscar la Dance Cam eso al doble nada más que perdí la chamarra roja aquí se mueve Oscar todavía no sabía que bailabas también maestro bien no, no me veías en la serie del Príncipe del Rap en la patada es una patada elevada pero corta yarda 8 engaño de reversible y ya viene el regreso sigue adelante los fundidores bien también levantando a la gente de sus asientos gran emoción respiro los equipos especiales de fundidores buena posición de campo ahorita que mencionabas lo de la gente vaya un reconocimiento para la gente de Tijuana que está disfrutando cada jugada de este partido bien, bien, bien fue calzoncit no se vayan de la pantalla de la LFA ganan los gallos 14 a 9 ya volvemos ofrecemos soluciones integrales en tecnología de información y telecomunicaciones en diferentes sectores especializados facilitamos la transformación digital de tu empresa a través de la optimización de los procesos de negocio de forma innovadora y con una estrategia de integración inteligente de las nuevas tecnologías que le impulsarán al siguiente nivel Eclexis soluciones eclécticas ¡Gracias! 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 Marcelo González, estupendo corredor, cuando jugaba en los Tigres, ¿te acuerdas, Carlos? Oye, un saludo muy especial, ya habíamos saludado a Carlos Nava, aunque aún, el Tapa Nava, pero ahora un saludo muy especial a Nico Nava, su hijo, que juega aquí en este estadio, pero juega soccer con el equipo de los Xolos de aquí de Tijuana, y es una estrella, es una estrella, sí, lástima que quedaron fuera del torneo, ya queríamos verlo acá. Ah, yo pensé que iba a decir qué lástima que juega fútbol, que juega soccer. Pues sí, en realidad no compuso el camino como su papá, pero lo hace de buen nivel, ¿no? Pero muy buen nivel, sí. Cabito, bien, bien, bien. Lo que menos quisieras en tu casa tuvieras. Saludos. Saludos, Tapa. Saludos al Tapa. Y a su señora, porque... Claro, claro. Ya escuché hasta acá los cánticos europeos. Hasta acaso no... Oye, qué importante tercera oportunidad para la Defensión de Gallos, ¿eh? Atención, sí. Atención. Detener en tercera en esta situación de campo. Es súper difícil. Y hacer pensar a fundidores y se la juega. Exacto. One at a time. Tienen que detener. Pero los fundidores piensan otra cosa y el pase es completo. Primero y diez con Daniel Peña. Vámonos. Qué gran. Es que este receptor mide 1.95. Es un blanco de este tamaño y nada más cómo corren las trayectorias. Y otra vez atacando de ese lado de Espinosa con la trayectoria de Hook. Sí. El lado derecho también estaba Batiste. Una trayectoria hacia afuera. Pero Epler aguantó en la bolsa. Justice sigue fuera del terreno de juego. Es una molestia que tiene en la mano derecha. Está estirando ahí en la banca. Exacto. Haciendo movimientos de estiramiento, de flexibilidad. Aunque el dolor es en la mano derecha. Sí, pero también los hamstrings. Por eso, o sea, la parte posterior de la pierna. Hay un hombre en movimiento que es Marco Sosa. Pase rápido por el lado izquierdo. Otra vez con Daniel Peña. No, y es que también a Batiste le están haciendo doble cobertura. Salió del lado derecho una trayectoria de post. El sexto y se bota hacia atrás el córner. Lo acompaña. Y no logra rebasarlo. No logra en general esa jugada explosiva. Tiene que ir con Peña otra vez en esa trayectoria. Pero fue un stop. Del lado izquierdo. Sí. De cinco yardas. Viene segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar. Estamos a siete minutos cuarenta y cuatro. Y contando de que termine este partido. Y el marcador catorce por nueve en favor de los gallos. De los gallos negros. Y allá vienen los receptores cruzados. Epler, el pase hacia la zona profunda. ¡Completo otra vez con Daniel Peña! Una gran recepción de Daniel. Primero y diez para el equipo de fundidores. El pase. Y el pase es perfecto. Adelantito, ¿eh? Y en el uno contra uno. Jalando al safety para generar el espacio del lado izquierdo. Del lado derecho salió Richard de Batiste. Una trayectoria post de Batiste. El safety se jala con él. Y Espinosa no tiene ayuda. Y vienen estirando las manos. Como tiene que ser el receptor. Reemplazando al profundo con el cuerpo. Y después estirando las manos. Sí, señor. Ve que el receptor se la sabe bien Carlos Rosado Vallejo. Ahí dando señales. Cambiando la jugada. Está cambiando la jugada Shelton Epler. Atención. Cambiando la jugada. Tiene cinco receptores. Disparo. Tres de ellos por el lado derecho. Allá viene todo el mundo por él. Disparo. Todo el equipo defensivo viene por él y funciona. Captura. Esto es un sacco de paso en favor de la defensiva de los Gallos Negros. Y aquí el equipo de Gallos a la defensa es muy agresivo. Dentro de la yarda 25, dentro de la yarda 20, te juegan cobertura personal y te están disparando constantemente. Por el centro o por fuera de los tackles. Ahorita dispararon por fuera con el linebacker y sobraba un hombre. Rápido va hacia adelante. Quiere no perder yardas, pero bueno, lo detienen rápidamente. Aquí es ganar como receptor en el uno contra uno y que el coreback identifique, aguante la bolsa de protección y confíe en su receptor. Ya sabes que estaban apegados. Tercera captura en el partido para la defensa de Gallos. Es un sacco me pasto. Disparo. Segunda oportunidad. Pregúntenle a Niño y a Esquer cómo le fue con esos disparos del equipo de Gallos. Tiempo fuera, fundidores. Tiempo fuera del medio. A pan y agua y el pan se acabó rápido. Tiempo fuera. Faltan 5.47. No se vayan de la pantalla de la LFA. Ya volvemos. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo dije bien. Vienen los fundidores al ataque. Segunda oportunidad y 14 yardas por avanzar. Epler, se le acaba el tiempo a Epler. Tiene que rolar por el lado derecho. Busca en la zona de notación el pase. Es que incompleto buscaba a TJ. Pero fue bien defendido el pase. Sí, buena cobertura la de Chris Heredia. Christopher Heredia sobre el receptor Justice. Tratando de cruzar atrás de los linebackers, pero estaba pegadito. El balón le queda un poco atrás también al receptor. Escala la bolsa tras la presión. Presionan solamente con cuatro. Le queda un poco atrás. Y eso permite también que el defensivo pueda desviar el balón. Sí, se le metió. Le ayudó a Chris, ¿eh? Al cuerpo, sí. Pero bien, ahí la cobertura. La han rotado brincando. De Conner y Decepti. Sí. Ahorita vamos con Oscar Clériga. Dos receptores en la formación. De cada lado. Epler busca por el lado izquierdo. Se le acaba el tiempo. Se sale de la bolsa de protección por el lado izquierdo. Tiene un hombre que es Daniel. Y Daniel tiene primero el gol. Voló una bandera de castigo ahí. Justamente donde está la recepción. Ahí estaba, ¿sabes qué, TJ? Y me parece que una bloqueada mal. No, me parece que es un holding por parte de... De Gallos. De Gallos. Cuando quiere regresar el receptor, ¿no? Cuando va en la trayectoria. Lo sujetan. Daniel Peña. Tiene una anotación en la temporada. Y aquí ya se enfilaba. Contacto ilegal. Número 6. El castigo es declinado. Primer down. Se pierde Fernando. Oye, no marcaron en el castigo, ¿eh? El golpe, el impacto ahí con el casco afuera del terreno del juego. También había esa... Exacto. Sí. Y ahora, bueno, alerta roja porque están en la yarda 3. Y es primera oportunidad para fundidores. Que es partido. Primero y gol. Ahí hay una diferencia de 5 puntos. En el marcador. Y ahí está Shelton Epler. Tiene un corredor atrás. Que es Brandon Carlson. Van con Brandon. Brandon se mete al tráfico. Empieza a empujar. Y no, no. Incluso lo quieren despojar, ¿eh? Ahí estaba Linwell. O Jason Smith. Es el mismo. Lo quería despojar. Le quería quitar la cartera. A fuerza. Oye, hay que invitar a la gente que participe en redes sociales para ver quién va a ser el MVP del partido, ¿eh? Venga, venga, venga. Que con el hashtag es TMB, TM5. O sea, Tazón México 5. Ajá, MVP. 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 Most Valuable Player. Arrobando a estos tres. A estos tres servidores. Exacto. Ahorita damos las cuentas de Twitter. Por favor, ustedes van a decidir quién es el más valioso del partido. El pase rápido. Ay, ay, ay. Bueno, va a incluir. Esta jugada se llama Jailbreak Screen. Era un pase pantalla donde se mete al tráfico y pum, ahí hay un hueco. El túnel screen ahí. Pero pegadito, ¿eh? Está bien. Traía a Espinosa que le alcanza a defender y Obregón también ya le estaba cerrando el espacio, ¿no? Y ya viene tercera. Tercer down, ¿eh? Han parado la defensa. Otra vez esta defensiva. A prueba de todo. Han detenido al Titanic. Y personal, ¿eh? Van a jugar personal. Van a retar a los receptores. Uno contra uno. Exactamente. Pegaditos están todos los defensivos. Y el disparo de por fuera del linebacker. Allá viene. Ahí está el número 50. Ahí está ya Arsate. Digo, Zárate, perdón. Alan Zárate. Ya viene. Ya viene toda la defensiva por Epler. Epler se toma el tiempo. Lanza el pase. Bien defendido por la defensiva. Por este jugador de la defensiva. Eliud Heredia. Y otra vez hace la jugada, ¿eh? Dos veces ya van. Sí, trató de hacer el pick con el rápido dentro del externo y el flat del interno, pero estaba pegadito sobre Richarte. Ahí desde la salida. Ahí lo hubiera empujado un poco más Richarte vertical. Le metes el cuerpo, sí. Y Cádiz después de ganar separación. Nunca se separó del profundo. Y se la van a jugar, claro. Sí, sumirlo. En esta situación, cuarta oportunidad. Mira al defensivo y después hacerse espacio para ir por allá. Viene cuarto down. Atención. Todo el mundo se paró aquí en el estadio. Todo el mundo está de pie. Atención. Cuarto down. 4'19 en el reloj. 9'8 y contando. Epler tiene el balón. Busca en la zona de dotación. Se acaba el tiempo. El pase lo danza. Incompleto. Pero hay una bandera de castigo. Tavarius Batista estaba en el piso. Y me parece que le van a marcar castigo a Kyle Martin. Correcto. Kyle Martin en la dotación sujetó un contacto ahí sobre va. Oh, oh. Esa bandera de castigo. Uy, uy, uy. Hay que esperar. Hay que esperar. Bueno, el pañuelo voló en las diagonales. Ya, sí, sí. En la zona donde cayó Batista. Mira, mira. Se calientan, se calientan todos. Es que Benson Jr. trae un duelo contra Jason Smith. Con Jason Smith, sí, claro. Ricky Benson está colocado como centro. Agarrando. Equipo defensivo. Mitad de la distancia. Primero da un automático por rey. Primero y gol. La mitad de la mesa es el 20. Y primero y gol. ¿Recuerdan? Cuatro jugadas más. ¿Recuerdan la película contra Mexicas de esta misma defensiva? ¿Cómo mirarla? Habían frenado en cuarta oportunidad de la uno. Y un castigo le dio la oportunidad al equipo de Mexicas en aquella ocasión. Después le cuento cómo terminó esa historia. Exactamente. Si es que no recuerda. Ay, 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 ay. ¿Dejabu? 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 Atención. Ahí está el huddle. En el huddle. El equipo de los fundidores. Ya rompen a la línea de golpeo. Vean la cara de Coach Cacho. El coordinador Alfredo también. Y el coach Alfredo, sí. Hernández. Hernández. Hernández, sí. El culpable de que Shelton Epler esté aquí en este equipo. Bien. Bien pensado. Una decisión bien pensada. Van por tierra. Claro que van a correr. Ahí está Calzon. No, engaño de carrera en el pase a la esquina. Y ahí hay un castigo en contra de TJ. Nadie ha marcado nada. No hay castigo. Esto quiere decir que no hay castigo. Pase incompleto. Recordarán la serie ofensiva anterior, la de Gallos. 11 jugadas por tierra. Solo tres por pase. Esta es a la inversa. 10 jugadas por pase. Solo una por tierra. Ándale. Mira, le agarra las manos. Cuando va en el aire, sí. Y nadie dice nada. Bueno, de los oficiales. Porque no te quiero decir lo que dice el coach Cacho. Claro. Balón en el aire. No pueden tocar el receptor. No, 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 no. Ahí estaba el castigo dibujado. Pero nadie marcó nada. Esto quiere decir que no hay castigo. Viene segunda oportunidad. Y gol. Engaño de carrera con Calzoncit. Nada, eh. Nada. Atraviesa los dos receptores. A Batiste. Y se está apresurando, eh. Epler en esta situación. Porque no esperó. Tenían pres los dos receptores. El externo y el interno. Espera que lo manejes. Espera que manejes en la línea de golpeo a tu receptor y puedas ganarse para eso. No te apresures tanto. Mira, tira antes. Y entonces se le fueron. Se cruzan los dos receptores ahí. Vamos a hacer el pick. Tercera. Atención. Viene tercera oportunidad y gol. El dos para la zona de anotación. Ojo con Batiste. Ojo con Tavarius Batiste que se coloca por el lado izquierdo. Y ojo con el reloj. Quedan 10 segundos, eh. Para sacar la jugada. Y TJ también está colocado por el lado izquierdo. Exactamente. Brandon Calzoncit es el único corredor atrás. Y allá viene la defensiva. Sigue corriendo el reloj. Se le acaba el tiempo. El pase a la esquina. Y es... ¡No! Es incompleto. Se le cayó de las manos a Batiste. También hubo buena defensa, eh. Pero el pase era más asequible para el receptor. Y no hay... No hay pase completo. Atención. Viene cuarto down. No han ganado, eh. Los receptores. El duelo personal. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Los han retado presos y los han retado en la línea de golpeo. Y la defensiva ha ganado. Martin pegadito sobre Batiste. Sí, se quedó. No, no se queda con el balón. Pero estaba pegadito sobre el receptor. Charlie, Ricardo. Este es el séptimo pase consecutivo dentro de la yarda. Cinco de fundidores. Y incompleto además. Atención. Cuarto down. Cuarto down para fundidores. Están ahí en la línea de gol. Prácticamente. Allá viene la defensiva. Todo el mundo viene por dentro. Y van por la vía terrestre. Nada para el equipo de fundidores. ¿De dónde lo agarró? Pero lo agarró del casco. Y esto va a ser castigo. Y le pueden dar primero y diez automático otra vez al equipo de fundidores. Cuatro jugadas y no anotaron. Y había ganado la voz, eh. Emir. Quien hace la tacleada. Había cruzado rápidamente la línea de golpeo. Solo había entrado. Y otro castigo después de la jugada. Están perdiendo la cabeza. Y Oscar, ¿cuántas jugadas ya son dentro de la yarda? Cinco para fundidores. Esta fue la octava. Esta fue la octava. Hoy personal tacleando de la máscara. Número tres. Se aplica a mitad de la distancia. Primer down. Emir. En bola muerta. Conducta antideportiva número 21. Primera contideportiva. Y esto de la distancia. Primer. El gol automático. A un balón. A un balón. Primera oportunidad de nueva cuenta. Horváx, Nick. La zona de anotación, claro. Tantán, vámonos por arriba. Mano a mano. Esa es una lástima. Esa es una escopeta. Sí, se coloca en bubble center. O sea, a siete yardas del balón. ¿Te gusta la trampa del lado izquierdo? Sí, a correr, a correr, a correr. Del lado izquierdo. Llevan cinco jugadas pidiendo correr ustedes dos. Del lado derecho está Batiste y Jost. Es el engaño de carrera. Ahí está el cerrar. Ahí sí. Está un lineal ofensivo. Yo estoy como el que si no es carrera, es paso. Bueno, vamos a ver qué hace. Le entrega el balón y calzón. Sí, sí. Se estira, se estira. Y, y. No se lo está dando. Y no le están dando el touchdown. No le están dando el touchdown. A mí me parece que el balón sí cruza el plano, pero no le están dando. A ver, la reflexión. Tenemos esta buena toma. Muy buena, muy buena. Estira el balón, mira. Estira el balón y ahí está el touchdown. Está el touchdown. Estira el balón y el juez de línea, ahí está Alberto Salinas. El biólogo nos dice que es touchdown. Y entonces timbre en la zona de anotación y el equipo de fundidores le da la vuelta al partido. Atención, fundidores. Va por dos, va por dos. Y van a buscar dos, sí, señor. Claro, con el colocarte a tres puntos. Ponerte a tres. Lo curioso es que el, el, el referee, el juez del otro lado es el que termina teniendo mejor perspectiva. Porque de este lado, donde está la banca de fundidores, era imposible ver el, el balón de primera vista, ¿no? Ahí estaba TJ tapando, ahí estaban dos o tres jugadores tapando la visibilidad. 12 jugadas aéreas, tres por tierra, 15 jugadas en la serie ofensiva para responder con puntos los fundidores. A las 11 jugadas que había montado el equipo de Gallos anteriormente para ir a la zona de anotación. 11 terrestres más tres aéreas. Exactamente. Series ofensivas muy similares en cuanto a las jugadas, 14 y 15, pero la filosofía totalmente distinta. Escuchen eso. ¡Vengan, hermanos! ¡Vengan acá! ¡Vengan, hermanos! ¡Vengan acá! ¡Ay, alguien sabe qué más le dieron! Pero esto es un momento, ese es el mood del equipo, se aprieta, todos hermanados. Y la experiencia de Marco García. Claro. Clutch, clutch, coreback, vamos a pausa. Clutch, coreback, sí. ¡No se vayan, amigos! ¡Ya volvemos! En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, Lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Lo siento, cáncer. ofensiva de fundidores la mitad de la serie ofensiva de gallos negros y se nos está terminando el cuarto 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 exactamente son ofensivas largas sostenidas de muchas jugadas y aquí el balón se le escurre lo tocó el balón lo había tocado desde la yarda 1 por eso lo comprometido de tener que recuperarlo en la 25 en la 25 y me parece que va a ser en contra de fundidores qué te parece que haya sido uno más bloqueo 3 42 es lo que resta en este partido atención estamos llegando a la parte final de este tazón méxico 5 saludos a la laura que está duro y duro pide 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 agarrando equipo que regresa del touchback se aplican 10 yardas en bola muerta foul personal equipo defensivo se aplican ambos primer no se aplica el foul personal acabando el sigo por bando en sí saludos a jesús arcos ya empezaron a decir los mvps el mvp del partido acuérdense saldrán de la 30 y se aplica el más costoso y ahí está marco garcía ya se la sabe en estas instancias marco garcía tiene un corredor atrás engaño de carrera van con sebas ahí está sebas buena ganancia cinco yardas para el sebas bien y hay mucho tiempo tiene tres tiempos fuera la pausa en la pausa de los dos minutos 328 hay tiempo y sólo hay que apresurarse el intento de gol de campo claro y hay pateadores diferencia de uno y hay pateador es un tal beto gonzález y lo platicamos con él y él en sus sueños pedía tener la patada que define el partido tiene una larga de 54 yardas 51 esta temporada 58 exactamente ahí está el pase un rápido pase con morales y tiene primero y 10 con marco antonio morales ya y aguantó marco él no sea apresura porque buscaba el flat ajustó bien la defensiva después las traía había dos trayectorias de los receptores externos hacia adentro y aguantó no se apresura a tirar el flat y ya habían cerrado el espacio ya se estaba acabando el espacio primero y diez cuatro receptores en la formación dos de cada lado lo que presenta marco garcía este jugador es muy bueno se la sabe repito en esta instancia voltea por el lado derecho se le acaba el tiempo y no escapa no escapan no señores esto es una captura saco me pasto en favor de la defensiva de los gallos que esfuerzo el de maldonado es presionando por fuera y con una mano logra conseguir la captura y pedían y pedían es la muñeca derecha bueno para mes para fortuna está bien creo movió la mano yo vi que movía la mano ya si puedes mover la mano y tienes una lesión en una muñeca no no pasa nada no pasa mucho hasta el coach sergio lavanderos hablando con pout ahí está el coach olvera también el hermano de sebastián ahí es el coach y algo del ambiente en la tribuna para terminar la anécdota de de del coordinador ofensivo y shilton epler cuando estaba en en junior se enfrentaron los auténticos tigres al colegio de epler desde ahí hubo un primer contacto entre el coche álex y los años después cuando necesitaba un coreback en fundidores se acordó de un güerito que jugaba con el número 5 en aquel entonces y ahora y ahora mira lo tiene ahí al lado es el que le da indicaciones es un estupendo jugador súper disciplinado esta mañana saludamos a sus papás a joy y a nancy epler también a brian y a pam besh que vienen con él tiempo fuera nosotros vamos a hacer una pausa también no se vayan de la pantalla de la lfa efe a 15-14 el marcador en favor de fundidores ya volvemos y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 y que quemara a Gallo su tiempo fuera obligarlos a quemarlo antes, exactamente ahorita queman tiempo fuera y tienen un regalo les regalaron la primera oportunidad al parar el reloj aquí quieren ganar fundidores, tienen que cerrar el partido tienen que lanzar el balón buscar el primer 10 de manera obligada pueden acercarse para el gol de campo el gol de campo, ahí ya puede lo que no puede suceder es un pase incompleto una captura eso tendría que evitar el equipo de los fundidores mucho menos una intersección pero ahí fue seguro Epler, o sea, aventó el balón lejos y ya, nadie no lo divides tercera oportunidad y 14 por avanzar Epler entrega el balón, ve nada más que hueco, ahí está y pues no, no consiguió el primero 10 cuando, bueno, ahí está ahí terminó la jugada, no es el hubiera, no, aquí no existe ahí quedó la jugada, y ahora sí pide tiempo fuera el equipo de Gallos y ¿sabes qué? aquí tiene que patear el equipo de fundidores sí, pero le vas a dar una oportunidad a Gallos de regresar contra ofensiva con algunos segundos tal vez algunos segundos le van a dar te la va a jugar el coach no, tiene que ganar no te la va a jugar es que lo que dice Charlie los tres puntos le dejas abierta la posibilidad y con el coach te den la vuelta y aquí es aquí tienes que lanzar el balón tienes que ir con tu mejor hombre ganar el duelo personal y buscar el primero 10 y se acaba el juego tiempo fuera tiempo fuera pedido por fundidores ahí está Cacho pero lo importante que fue en primera oportunidad lanzar el balón no debiste haber lanzado obliga a quemar a Gallos dos tiempos y pueda sacar el coach ya no lo haga dramático ya pero más sí lo hicieron más ¿quién va a ser el MVP? amigos que nos escuchan por favor ayúdenos ¿quiénes o quién consideran ustedes que es el jugador más valioso del partido? háganlo con el hashtag TMV Tazón México 5 con número romano MVP con arroba para Clériga con arroba para Carlos Rosado o Atirus Bravo un saludo para toda la gente que se conectó con nosotros es una lista enorme Maldonado para MVP Maldonado saludos a Diego Jair Viamontes un fuerte abrazo saludos saludos que ya también al chocolatero comentó Maldonado para MVP Absalom Sánchez saludos a Dave saludos a Miro saludos a Armini Aguilar de este lado saludos a Gustavo a Ricardo no tuvo otro Ricardo Arturo Galván dice ese receptor 85 con la anotación para darle la vuelta al partido cambia de parecer y va por el gol de campo van por el gol de campo van por el gol de campo los fundidores ahí está Ricardo conecta el gol de campo bien Ricardo Aguilar bueno es trabajo del pateador y claro en esta situación lo que sucedió en esta serie de ofensión tenías que ir por 3 puntos para colocarte arriba por 4 y obligar a Gallos a anotar no te la podías jugar porque si fallabas con un gol de campo Gallos y además iban a dejar el balón ahí ahora ya los obligan sin tiempo fuera a regresar el balón y a buscar la zona de anotación de todas maneras está bien pensado pero todo partió de ese error de Shelton Epler de jugar el pase en primer down bueno de todas maneras es una labor increíble la acción de los Gallos pero la doble oportunidad aquí Aguas un regreso una jugada grande y sabes a quién van a poner ahí atrás bueno con cuánto ganó fundidores la semifinal exactamente con nada están acostumbrados están acostumbrados Carly ya llegaron reclamos desde Saltillo que no manda saludos para allá un saludo a toda la gente y toda la afición de Saltillo realmente muy entregada a todos los partidos una súper afición a la ola morada a la ola morada ahí está la patada es una patada y viene el regreso Luis Humberto López Tinoco a la 5 perdón a la 15 a la 20 allá va allá viene Luis Humberto sigue adelante Luis Humberto está haciendo de emoción Luis Humberto a la yarda 34 tienen 28 segundos los Gallos Negros 28 segundos tienen una loza encima 68 yardas necesitan ya la tienen hemos visto cosas así en la LFA no bueno no 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 ahora sí que no manches como decimos en México no manches así que cálmate bueno vienen los Gallos y Batista atrás de Corning lo colocaron sí claro 3 safety vámonos atrás este escalante Batista mantén el juego adelante claro claro que no lo rebasen Marco García busca el centro tiene el receptor ese es Bastián ah no no era Sebas es Joseph rápidamente tienes el reloj eso es con 16 segundos tienes otras 2 3 jugadas y castigo de fundidores no alcanzó a regresar a tiempo el jugador sí es cierto y entonces se mueve el balón se mueve el balón offside equipo defensivo número 3 5 yardas de castigo primer down exacto wow primera jugada y son más de 20 yardas 16 segundos imagínate 20 todo puede pasar y ya en territorio de fundidores sí atención todo puede pasar yarda 49 del otro lado primero y 6 por avanzar para el equipo de los Gallos Negros atención primero y 6 Marco García tiene todos colocados como receptores todo el backfield Joseph Acosta por el lado derecho Maximiliano Hernández no ha tenido participación en este partido está colocado como extremo por el lado izquierdo está Sebastián también en la ranura está allá afuera Martínez Luis David Martínez ahí con el 11 fueron a recolocar las cadenas Mario Matos fue a revisar la posición de las cadenas primero y 5 primero y 5 para el equipo de Gallos Negros ya pisando terreno enemigo tres presiona nada más tiene tiempo García el pase profundo ¡ay, ay, ay! casi interceptado no hay nada Hernández pegadito sobre está Cristian sobre Sebastián ¿no? ¿quién era? sobre Tinoco ah, Tinoco Luis Humberto Luis Humberto a ver el receptor a ver el tiempo ¿cuántos se gastaron? ¿cuántos se gastaron? se gastaron poco tiempo tienen 11 segundos ve Marco aguantando muy bien apretó el pase ahí que comprometido el pase segunda oportunidad las mismas 5 yardas por avanzar 11 segundos en el reloj García García tiene dos corredores atrás tres receptores en la formación dos de ellos por el lado derecho hay buena protección Marco va profundo se le cayó de las manos a Maximiliano no había tenido acción en este partido y le mandan un pase en una zona importante en un momento importante y se le cae de las manos y tenía espacio para salirse del campo ahí cruzó atrapa el balón y voy hacia afuera poder generar yardas unas dos o tres yardas y además detener el reloj 5 segundos última jugada Helmer esperó el balón ¿cómo se atrapa ese balón Carlos? es que no lo debes dejar que llegue a tu pecho el cuerpo claro con las manos pero bueno Félix estupenda temporada para Félix no podemos criticar de ninguna manera lo que hizo el equipo de Gallos tal vez última jugada para el equipo de Gallos le van a pegar suelta el balón lo tienen fundidores los fundidores son los campeones de la LFA del Tazón México 5 la presión de la defensiva la marca del equipo y Maldonado recuperó y tan fue el que provocó el balón exactamente terminan sellando el partido con la característica del equipo la defensiva y un señor que se llama Martín Maldonado con el número 92 lo habíamos visto con el 97 siempre hoy sacó el número 92 y fue la estrella del juego qué emoción el equipo de fundidores es campeón del Tazón México número 5 Oscar Clériga cuando tú digas no tienes que pedir tú adelante mira García Francisco Javier García parece que estaba ahí tendido con lágrimas muchos jugadores no lo pueden creer con lágrimas en los ojos obviamente sí señor es García Francisco Javier García Maldonado una estupenda defensiva con Uriel Martínez con Guillermo Calderón Joan Lara número 90 Andrew Salas adelante Clériga por favor interrumpe cuando tú necesites Justin Hacley que salió lesionado Artur Piñeiro que también logró presionar Martín Maldonado Maldonado fue clave uno de los eros del partido en las últimas series defensivas de Cristian Hernández y lo está buscando Oscar claro ahí está Oscar me parece que ya lo tiene a Maldonado sí vamos con Oscar adelante adelante Oscar cuando lo tengas 5, 4, 3, 2, 3 adelante aquí en el terreno de juego compañeros con Martín Maldonado Martín qué actuación ahorita arreglamos ahí está cómo te sientes te siento ahí se oía se oía se oía suban el volumen bueno ahorita vemos ahorita arreglamos esto el equipo del destino cuántas situaciones se pasaron desde el arranque de la temporada hasta este momento definitivamente tuvimos un buen altibajo pero creo que la mentalidad de decir este año es lo que definió el éxito Martín muchísimas gracias te dejamos que vayas a festejar muchas gracias a ti felicidades ahí compañeros Maldonado vamos a continuar buscando a los campeones de la temporada 20-22 de la LFA impresionante la defensiva el sello el sello qué forma de cerrar este es Piñeiro este es George Piñeiro ya está mira fundidores somos los campeones sí señor no se vayan no se vayan tenemos todavía mucho más en este tazón México 5 el festejo ya volvemos los saluda los saluda los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete la póliza Gracias por ver el video. 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 The party. The party. ¿Qué mejor? The party.